Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenos superhéroes y bienvenidos al programa 29 de noticiario BDS Estamos en una semanita pues ya especial Más que nada porque empieza el calor y ya estoy aquí sudando la gota gorda He llegado ya a Sevilla lo que viene siendo la olita de calor Y vamos notando el cambio de tiempo Y bueno tenemos una semana en el que además pues el cumpleaños de Gal Gadot Nuestra Wonder Woman favorita Estamos en la semana en la que se tenía que haber estrenado en origen pues Guardián de la Galaxia 3 Y incluso aún más importante pues estamos en el fin de semana en el que se habría estrenado Viuda Negra Si no hubiésemos tenido pues la pandemia en la que estamos ahora mismo Y que ha hecho que se retrase su estreno hasta noviembre En el programa de hoy pues me acompaña Diego Iván Muy buenas que tal A todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar por medio de nuestras varias plataformas Como siempre un gusto compartir micrófonos aquí contigo Álvaro Tengo también a pues alguien que está un poco desaparecido Jorge Montenegro muy buenas que tal Donde has estado tanto tiempo metido Bueno pues intentando llegar a fin de mes Pero bueno yo soy como Carol en final de Endgame Llego cuando es necesario Para la batalla final Exacto yo no me pierdo la batalla final Así que un placer estar aquí Por supuesto Y después pues se incorporará Errol dentro de un ratito Y bueno es una semana como decía especial por todos esos estrenos que habríamos tenido Y pero también es que hemos tenido bastantes noticias Seguimos afortunadamente con bastante movimiento A nivel de pues de actualidad Y sobre todo de Marvel Que es como sabemos la que más se mueve ahora mismo La que tiene más proyectos en camino Y la que está más activa Y bueno comenzamos como siempre hablando de series Marvel Y lo hacemos hablando de Agentes de Chill Ya estuvimos hablando en otro programa Que la serie va a llegar un poquito antes de lo previsto Y va a llegar a finales de mayo Concreto el 27 de mayo a Estados Unidos A la cadena ABC Y esta semana se ha lanzado el primer trailer oficial De esta séptima y última temporada Pero la verdad es que yo creo que Que nos han engañado un poco A mí por lo menos yo me siento un poco estafado Porque el primer trailer siempre tiene que ser algo importante Tiene que ser algo destacado Porque tienen sus imágenes Tienen sus cosas nuevas Y lo cierto es que han hecho ahí un mejunje Del mismo clip que se mostró en la D23 del año pasado Y después le han incorporado una serie de spots O mejor dicho de fogonazos rápidos de imágenes Siguiendo la misma estructura que el spot que ya se mostró En la D23 del año pasado Es decir el clip y una serie de imágenes Y se han cambiado un poco esas imágenes Pero son también las que habíamos visto estos últimos días anteriores En forma de spots a su vez Es decir Que me enrollo en breve Que hemos tenido un trailer que no ha mostrado prácticamente nada nuevo Nada que no sabíamos Y también se ha lanzado un trailer Que se ha lanzado una breve descripción Perdón Que tampoco dice mucho más Dice que los agentes han sido Pues empujados hacia atrás en el tiempo Y se han acabado en el año 1931 Nada nuevo Y bueno tienen que saber exactamente Qué es lo que está pasando Y tienen que salvar como siempre al mundo Porque si no estaríamos ante Ante un desastre Que afectaría al pasado Al presente Y al futuro del mundo Bueno En verdad poca cosa No sé si vosotros Aquí los colaboradores Que estáis aquí Queréis añadir algo Yo la verdad que me siento un poco Pues a la expectativa de esta serie Estoy un poco Igual que días atrás Pero bueno Como ha habido un trailer No sé si vosotros lo habíais podido ver Y sobre todo Qué ganas tenéis de De ver la serie Pues a prácticamente 24 días De De su estreno Además aprovecho Y antes de dar la palabra Creo que ya está Por ahí Errol Que creo que se ha incorporado Sí mucho gusto Álvaro Ahí está Mucho gusto Con ustedes Y con los que nos escuchan Esta tarde o domingo Y bueno Errol Si quieres Errol Empieza Empieza Tú sí que te decía algo De agentes de Chile Si no pues se lo pasamos O a Diego O a Jorge No sé si No realmente Podemos pasarlo Porque es que yo Agentes de Chile No la sigo Dios Un dolor Bueno ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente Que no lo ha visto? Yo sí la he visto Yo también Lo que Voy a hacer doble sesión Sexta y séptima temporada Porque me quedé Al final de la quinta Pero Me espero Que culmine bien Ya que pues Es la serie Que dio inicio A todo Marvel Television En esta década La verdad Merece un cierre digno Pues yo comparto Con Diego O sea Es la que más Se ha ganado Un poquito El corazón de los fans Y pienso Como Álvaro Que me ha parecido Curioso Que el tráiler No haya mostrado Nada nuevo Pero también Viendo la filtración A lo mejor Malvern no se ha querido Arriesgar a mostrar Mucho más Por no confirmar Lo que se ha Ya filtrado Por no decir Pues mira Al final La filtración Va a ser cierta ¿Qué filtración La que dices? La de Las tramas De la temporada Los arcos De la temporada No sé No sé cuál es Ahora mismo La que estás diciendo La que se filtró De cómo iban a ir Los capítulos De esta última temporada De cómo iban a ir Sacamos la noticia Hace unas semanas Ah Creo que Ah vale La que publicó Ángel Creo que fue Sí La que conectaba Por así decirlo todo Digamos que lo resolvía todo Vale Vale Sí Yo he pensado Digo No han mostrado Nada más Por no confirmar Y decir Pues mira Sí Sí Pues puede ser Puede ser Lo cierto es que Bueno Yo si estoy viendo Como sabéis La sexta temporada A mí lo que pasa Es que Yo esta serie La empecé a ver Con mucha ilusión En su momento Porque Era A ver Era un acontecimiento Porque era una serie Ahí marcada En pleno arco De las películas Y era muy interesante Lo que pasa Que poco a poco Pues ha ido perdiendo Profundidad Me quedé en la quinta Y ahora estoy en mitad De la sexta Pero me está costando Me está costando un poquito Es lentita Es lentita Se me hace pesada Pero bueno A ver si me la termino Antes de que De que llegue la nueva Y Y ya la veo únicamente Porque estoy Más de la mitad Que si estuviese menos De la mitad De final Pues ni siquiera Me planteaba el verla Vamos Porque esto no Ya digo Ha perdido muchísimo nivel Y Y ha perdido Interés sobre todo Que es lo que A mí más Pues me llama Bueno Y tras esto Este breve inciso En series Marvel Entramos de lleno En cine Marvel Porque hay muchísimo De lo que hablar Y comenzamos hablando De Venom La semana pasada Hablábamos ya De Pues título oficial Y Fecha de estreno De la película Y ya nos echábamos Un poco las manos A la cabeza Por ver Cómo se iba A traducir Pues la película En España Ya sabéis que a veces Aquí la La lían mucho Yo me acuerdo todavía De cuando El título Era Del Capitán América 2 Que era Capitán América Soldado de invierno Y en su momento El primer título Que le dio Disney Fue Capitán América El regreso Del primer vengador Es decir Se saltaron a la torera Completamente Todo el tema El soldado de invierno Y Y Sí Y Se tiró Yo creo que fue una semana O pocos días Que afortunadamente Lo cambiaron Y por lo menos Lo decidieron Hacer la traducción literal Que eso fue en plan De Pero que estáis haciendo Intentando ahí un poco Tirar supongo De la idea de vengador Para Para amortizarlo Pero Pero bueno Y en este caso Que es lo que ha hecho Pues Sonic Pictures En España Pues la ha titulado Como Venom Habrá matanza No es un título Literal Es decir Yo creo que ahí Se la han tomado Un poquito Un poquito Una licencia ¿No? Porque el 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 determinante ese O bueno El auxiliar Mejor dicho El LED Pues Se la han comido Literalmente Como si no hubiese existido Creo yo Y Y bueno La parte positiva Es que La película se va a estrenar En España El 25 de junio Que es Bueno El 25 de junio Del 21 Evidentemente Que es el mismo día Que se va a estrenar En Estados Unidos Es decir Tenemos ahí Un Un punto positivo Porque No vamos a tener Que esperar mucho Para poder disfrutar De ella Y eso Quiera que no siempre Para el tema de spoiler Pues nos viene muy bien Y de hecho Creo que también En otros países De Sudamérica Pues han hecho Una traducción Más o menos Igual En plan de Pues Venom Habrá masacre Y cosas así Bueno Como Como veis vosotros Esta Esta traducción Os hubiese gustado Que se hubiese quedado Como Como estaba en inglés Otra traducción Un poquito más exacta Empezamos por ti Diego La traducción Del subtítulo Venom 2 No me pega Álvaro En serio Es que realmente Habrá matanza Habrá carnage Habrá masacres Que acá Por lo menos En latinoamérica Carnage Sigue siendo El nombre Del personaje Como se traduce De Estados Unidos Realmente No me pega Ni con cola Este título Realmente Realmente pues Siento yo Que se duplicaron Un problema Ahí a la hora De comercializar La película Es que pues No me pega Simplemente A mí tampoco Yo cuando lo vi Por Twitter Digo Supongo que Será un montaje Una broma Pero no Cuando entré al blog Y lo vi Es como Habrá matanza O sea Es que no pueden Haber escogido Peor juego Juego de palabras Habrá matanza Realmente a mí No Yo soy Partidario De dejar los títulos En el idioma Original A no ser que sea Árabe o japonés Que la mayoría De las O sea No entiende muy bien Ni puede leer Esos títulos Yo cuando veo Los títulos Traducidos No puedo Eso me da Me da roña Porque No lo entiendo Le hacen unas traducciones Que a ver Entiendo que Hay Hay maneras De traducir A veces literal A veces por lo que Significa en cada país Pero para mí Es dejarlo igual Yo hice el comentario En el podcast pasado Con la película Extraction Que es de Chris Hensworth Que le pusieron En España Tyler Ray Y en Sudamérica Misión Rescate No tienen O sea Tiene que ver con la película Pero no tiene sentido Extraction es extracción Si lo quiere hacer literal Si no deja el mismo nombre Así que Me pasa con eso Y con todas las películas Que le hacen Le cambian el título Puesto carnazo Yo que sé O Venom 2 carnazo Yo que sé Pero es que habrá matanza O sea O sea Que es una No sé si es parte De un refranero Una frase dicha De España Pero es que no tiene sentido Porque es una película ¿Sabes? Sí Habrá matanza Es que yo me estuve riendo Un buen rato Sí No sé por qué Yo me acordé De una canción Bastante popular Allá por los años 2000 Que pues sonaba En películas Así que se llama Let the bodies Hit the floor Y pues No sé si la habrán escuchado O sea Algo así Algo así Si pegaría bien Pero eso Let the Let the A carnage De rain Bueno No me suena No me suena No me suena Como Ni coherente Con la frase Es que creo Que la frase Es una frase americana Me parece que no tiene Una traducción literal Por eso es que Se han complicado Tanto a la hora De traducirla Porque no Creo que es una frase Típica de Estados Unidos Me parece El problema Con las frases hechas O sea Con los Gentilicios de cada país Entonces Para eso yo Como error Digo Lo hubieran dejado normal Bueno la verdad Es que el título En original Si es una frase hecha Que lo desconozco Hombre pues tiene su sentido Lo que pasa Que es cierto que ahí Nos han hecho un poco Pues una pequeña putadilla Para que nos vamos a engañar Por el tema de la traducción Porque además Matanza Si es cierto Que es el nombre Con el que se traducía Antiguamente Al personaje en España Pero también se utilizaba Masacre Después lo empezaron A cambiar Con Deadpool Porque a Deadpool También lo empezaron A llamar masacre Si no me equivoco En España Y al final Hubo ahí una mezcla Un poco rara Y yo creo que Carnage Pues al final Acabó también Como Carnage Pero también Sigue muy vivo El tema de matanza Entonces O sea No sé exactamente No sé exactamente Si adelante No iba a decir Que lo fácil Hubiera sido Venom Carnage Ya está Tampoco te complicaba Mucho más la vida Que en España Totalmente Totalmente Los dos nombres Ya tenías el ganto Sí No creo que Hubieran gastado El título De Maximum Carnage Creo que lo están Reservando Para otras Otras cuestiones A futuro Y bueno Esto también Nos coincide Aunque bueno Ya hiciste Un video completo Hablando del tema Álvaro Pero bueno El cambio Al universo El cambio De nombre Para las películas De Sony Sí Adelante Sí El universo ¿Cómo es? Es Sony Picture Universe Marvel Character Exacto Porque lo estoy viendo ¿Vale? Porque si no No me acuerdo Sí, sí, sí Cuesta tela Sí, es que realmente Me cuesta trabajo Hasta yo acordarme Inclusive No tienen por qué Renombrarlos Que realmente Sony Pictures Marvel Characters Realmente No está fácil De acordarse Realmente ahí Ya se complicaron Pues vamos a decirlo Su identidad Pública Es que realmente Antes me acuerdo Que solo era Universo Sony De Marvel Pero ahora Pues le agregaron Eso Es que bueno Realmente Yo no No lo veo Nada apelativo Y bueno Creo que esto También viene Viene unado Al desánimo De cómo pues Vaya a continuar Las producciones Que bueno Eso pues se manifiesta En los comentarios Que tenemos En las entradas En el blog Es que claro Es que ese es El temita Que aparte De que es un universo En el que todavía Hay mucha gente Que tenga confianza Le han puesto este nombre Entiendo que es algo Para salir Un poco así Del paso Como les han preguntado A raíz del tweet Ese que se Que publicaron Porque decían De algo así Como películas Del universo De personajes De Spiderman Pues claro Todo surgió A partir de ahí Y le preguntaron A Sony Pictures Y ya sabe también Quien de Sony Pictures Acabó soltando Esa idea Pero desde luego Es muy complicado Porque además El que había Antiguamente Pues era Por lo menos Un poquito más sencillo Que el de Sony's Universe Of Marvel Characters Que por lo menos La abreviatura Tenía su sentido Porque era Pues Sumc Que algo así Era algo Que tú podías pronunciar Pero ahora es Prumc O algo así Que parece que Estaba ahí Escopitajo ¿No? Le añade El pictos Es como Tenemos que poner Nuestro nombre Completo Para que quede claro Que no somos Disney No somos Marvel Sony Pictures Es como Intentar Alejarse El máximo posible ¿Sabes? Sí Que embrollo Se mete En los de Sony Pictures Realmente Ah no Yo me lo paso bien Para mí Lo de Sony Ya es como Un espectáculo Estoy deseando Ver cuál es el siguiente Capítulo Bueno Eso es lo que Comentaba en el vídeo Que yo creo Que va a marcarlo Lo que pase Con Morbius Y lo que pase Con Venom El año que viene Y a partir de ahí Pues o se acelerará Todo O se ralentizará Todo Para De una manera Exagerada Porque si Si fracasan Que es lo que Espera muchísima gente Que ocurra Pues empezarán A cancelar proyectos Y veremos A ver Pero bueno Lo próximo que va a tocar Es el gran anuncio De que Tom Holland Aparecerá en una de las películas Yo creo que Que es lo siguiente Una imagen de los dos O a lo mejor un teaser O algo así Yo creo que por lo menos Sería lo que Lo que pegaría Desde luego Yo me he puesto escena Post créditos en la de Venom O algo así Sí 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 Porque Morbius Vamos Me acuerdo de ella Cada vez que alguien la menciona Porque si no Sí como que De un plumazo No te acuerdas Que pues venía en camino Hicieron bastante Para darle publicidad Casi hasta el último momento Antes de que pues No se viniera la pandemia Sobre el mundo Así que bueno Y bueno Realmente Poco que comentar Del universo Sony Porque de hecho Con ese retraso Que ha tenido Venom Pues nos ha dejado Todos un poco Un poco en el aire Y no sabemos Cuando vamos a tener Las siguientes noticias De la película Porque ya lo próximo Que se estrena Ya estamos hablando De marzo Si no me equivoco Con Morbius Es decir que estamos A un año vista Y no vamos a tener Noticias de momento Así que cambiamos De dercio Y nos vamos Al universo De Marvel Al universo cinematográfico Marvel Hablando ya propiedad Ya que tenemos títulos De universos Aunque se nos va a olvidar De Sony Pero bueno Nos vamos al UCM Y hablamos De uno de los grandes Rumores Que ha sonado En esta semana Y es que en esas Pues múltiples noticias Que suenan De lo que se podría estar Tejiendo Las oficinas De Marvel Studios Sobre el futuro Del UCM Además de que hay Muchos arcos Que están en camino Ya recordemos Que en el canal Hice un vídeo Sobre el tema Mezclando un poco El tema de los arcos Y en que películas Y series Podría tocar cada uno Pues más a largo plazo Estaremos hablando De la posibilidad De que el UCM Adapte de una forma U otra El arco De los cómics Ultimatum Este es un arco Del universo Ultimate Que se lanzó Pues en el año 2009 Y bueno Realmente fue un Un arco Que apuntaba muchísimo Y al final Se fue desinflando Bastante Hay fans que le gustan Pero en general Hay muchas críticas Al evento Prácticamente Que es gore despiadado Y que poco más Tiene que aportar Muchísimas muertes Y matanzas Prácticamente De muchísimos Superhéroes Y poco que aportar En ese evento Pues Magneto Se alza Contra la tierra Después de Que se mate A sus dos hijos A Bruxas Carlata Y a Mercurio Y los X-Men Pues se deben de unir A otros héroes Como por ejemplo Los cuatro fantásticos Para detener A Magneto Ahí evidentemente Pues ya estamos hablando De la incorporación De los mutantes En el UCM Y si son fieles También al cómic Pues a los cuatro fantásticos Esto toca decir Que evidentemente Estamos hablando De un arco Muy a largo plazo De hecho El rumor apunta De que es algo Que estaría en fases iniciales Es decir Esto para nada Estamos hablando De un evento Para 2022 O 2023 Estamos hablando De algo a más largo plazo Por lo que realmente Los mutantes Y los cuatro fantásticos Esperemos que para entonces Pues ya estén presentados Hombre Yo a esto Yo a esto ya le dediqué Un video Del tema Así que nada Os paso directamente La palabra a vosotros Para que lo comentéis A ver Yo Ultimatum Me lo llegué a ver Por encima Porque en aquella época Me estaba viendo Me estaba leyendo Ultimate Spiderman Pero vamos O sea es básicamente Lo que le has dicho Es mucho gore Para lo que prometían Que es nada profundo O sea no hay una historia La historia es básicamente esa Un magneto Un desastre sobrenatural Y ya está Pero vamos A ver cómo Lo interesante Que se sacaba Ultimatum Era por ejemplo Las consecuencias De cómo se veían Después a los mutantes Quizás a lo mejor Puedo usar eso Para Justificar El odio Hacia los mutantes En el Universo cinematográfico Pero Más allá de eso Tampoco es que Me llame mucho la atención Bueno Que te digo Yo si llegué a leer Ultimatum De hecho El universo Ultimate Creo que es Una de las partes Es uno de mis Universos Marvel Preferidos Realmente Creo que a veces No valoramos Lo mucho que Ha influenciado En las películas De Marvel Y no solo Hablando del UCM También Varias otras películas Santo de Fox Y de Sony Han bebido De la mitología Que logró Trazar Ultimate Durante los primeros Años del siglo XX Cortesía De los creativos De Marvel Que pusieron Su empeño En ese tiempo Brian Michael Bendis Mark Miller Y pues Muchos otros Que realmente Muchos conceptos Para los personajes Muchos elementos Visuales También Argumentales Se basan en la línea Ultimate Que bueno Para la gente Que no No está Tanto al pendiente Que bueno Que es Conoce sobre el tema El universo Ultimate Surgió a principios De los 2000 Como una renovación De cara al nuevo Milenio De los personajes Del universo Marvel Y de ahí Vinieron bastantes Renovaciones Para pues Todos los personajes De Spider-Man Los X-Men Los Vengadores Que aquí se llaman Los Ultimates Y bueno Estos han Estos pues Tuvieron Pues su repercusión En series animadas Videojuegos En como ya mencioné En las películas Inclusive previos Al UCM El concepto De la historia De Ultimatum Hay que imaginarlo Como una película De Roland Emmerich Tipo el día Después de mañana O 2012 En donde pues Magneto Desata Su plan maestro Para Pues Para Barrer con todo el mundo Y los Y los personajes Ultimate Tienen que unirse Para la batalla final Pero bueno Que te digo Que al final Al final de esta historia Creo que Bueno si Al final de esta historia Pues creo que Terminó desplomándose Al final Y ya Ya el universo Ultimate No volvió a ser El mismo Desde entonces Estábamos hablando Ya de hace Diez años Y aparte de ser El debacle De este universo También También en cierta forma Fue el debacle Como escritor De cómics Del guionista Jeff Love Que en ese tiempo Pues seguía siendo Una eminencia Pero pues Este evento Creo que si la afectó En su carrera Como escritor de cómics Y pues ya se pasó Al apartado televisivo A dirigir Lo que fue Lo que se convirtió En Marvel Television Para pues Para estos días Pues que te digo Creo que todavía Veo muy lejano Este evento Junto con los otros rumores De Secret Invasion O cosas así Para diseñarse Que realmente Primero tendríamos que ver Que como nos dirigiría El camino Para que ocurriera Algo así Si Yo encuentro con Diego Es un evento Que fácilmente Puede pasar Desde aquí a 5 o 6 Hasta más años Porque habría que Como abarcar Otros personajes Y hay muchos de los personajes Que todavía no están Dentro del UCM Necesitan una propia Introducción Para poder caer En un evento De esa magnitud Bueno pues Dicho Dicho todo Sobre Ultimatum Es Vamos Es que es pronto Realmente para Para saber Nada Esto hay que dejarlo También Pues que se vaya haciendo ¿No? A fuego lento Además que estamos hablando De un rumor O sea que tampoco Podemos decir mucho más Hay que tomarlo Como lo que es Y esperar Yo como siempre digo En estas cosas No podemos Elucubrar muchísimo Y darle vueltas Al coco Pero teniendo en cuenta Lo que hay No podemos hacer mucho Y lo que dije en el vídeo Yo lo que más hincapié hago Estas cosas siempre se adaptan Pues de una manera Muy libre Se coge el título Y se coge poco más Se cogen cuatro ideas Y eso pues Lo dicho Que no estamos hablando De una adaptación Probablemente literal Y bueno Seguimos con las noticias De cine Para irnos a Pues algo que ya está haciendo Que muchos fans Empiecen a echarse las manos A la cabeza Porque estamos hablando De que ya se está dejando Caer la posibilidad De que Robert Downey Jr. Retome su papel De Iron Man Bueno A ver Esto es algo que se Que se ha comentado Muchos fans Lo pidieron En cuanto se murió En Endgame Pero yo creo que también Ya después de tantas películas Como que Como que ya un poco La gente lo está aceptando Que Iron Man Pues dio su vida La etapa de Tony Stark Ha terminado Ha llegado a su momento Ya no Ya no hay que hacer Mucho más Pero claro En el pasado Ya el actor Pues Se ha mostrado Un poco dubitativo Sobre el tema Ha dicho que es una etapa Que está cerrada Pero bueno Que tampoco parecía Que estuviese descartado Del todo La posibilidad De un regreso Lo último ha saltado A partir de De estas Watchporty Que están ahora Tan de moda Que en la que Participan Pues generalmente Los directores De las películas Para ver la película En directo Con los fans Al mismo tiempo Que van comentando Pues curiosidades Y les van haciendo preguntas Van respondiendo Y demás En la Watchporty De Endgame Pues Se unió en directo El actor Robert Downey Jr. Y ahí se soltó El pildorazo Por parte de los rusos De que De que tenían que volver A trabajar juntos Que tenían que volver A hacer algo juntos Y Robert Downey Jr. Pues dijo que Que la gente Será quien Quien les lleve Hacia lo que Ellos quieren ver No hacia lo que La gente quiere ver Es decir Que el público Va a ser quien marque Si es necesario Si es necesario El regreso De Robert Downey Jr. Bueno Eso se quedó ahí Ya se empezó A elucubrar un poco Y al día siguiente O a los pocos días Los propios rusos Se les preguntó Se les sacó El tema Y sobre todo Sobre todo Pues si Si Marvel O si algún director Decidiese retomar El personaje Recuperarlo Si ellos Se sentirían ofendidos De alguna forma Y bueno Ellos dicen que A ver Que todo puede pasar Que esto evidentemente Es un mundo Muy vivo Y que Y que podría regresar A Iron Man Pero que todo Dependería de la historia Que contasen Y sobre todo Lo más importante Que ellos creen Que para que regresase A Iron Man Debería existir Un evento Que realmente Pues sea convincente Innovador E impredecible Es decir Que no se traiga A Iron Man De vuelta a la vida Por traerlo De una manera muy tonda No que merezca la pena Y que realmente Aporte valor Al espectador Eso evidentemente Pues tiene su lógica Porque Que menos Que si vas a traer A un personaje Como Iron Man De vuelta Sea para Para hacer algo importante Y no simplemente Para que esté ahí presente Como tal Pero bueno Yo sigo defendiendo La idea de que La etapa de Iron Man Ha cerrado Nos guste más O nos guste menos Pues eso ha llegado Su fin Y no hay más De lo que rascar Por lo menos Lo que Yo me inclino a pensar Y también Todo lo que va saliendo De momento Yo no Creo Que estén Soltando la piedra De a ver Que pasa Si vamos soltando Esa idea A ver Que Lo típico Globosona Que se dice Vamos a ir dejando Cada esta idea Y a ver el público Por donde nos sale Y en función de eso Decidimos Yo eso de momento No lo veo No sé como Lo veis vosotros Errol Estás ya Si quieres Empiezas tú Ahora sobre este tema Yo creo que A ver Como dice En concuerdo con los rusos Que no se puede traer A Iron Man Después de haberle dado Una muerte tan épica De una manera tonta Y que sea Que sea superflua Tiene que ser algo Que me merezca la pena Pero igual yo pienso Que Es verdad Que su tapa pasó Y que Ya los fanáticos Nos vamos haciendo idea De De que ya Dejó el testigo A la nueva generación Quizás Me gustaría En algún futuro Verlo No a un futuro Cercano Sino más O sea En un super evento De aquí a No sé A unos 6, 7 años Para Verlo Quizás Un viaje al pasado No quizás Como formando parte Del equipo O Peinando papel Promenente Sino como un guiño Una referencia Me gustaría Que se apareciera En un futuro A mí Lo de La Filmación Que hizo Robert Downey Jr. En el directo Ese fue como El que Darle a los fans Lo que quiere O dejar que ellos Marquen el camino Puede ser bueno Pero también Muy malo ¿Sabes? Porque muchas veces Podemos caer En el error De dar Porque sí Sin como dice Errol Tener un contexto Algo que merezca la pena Ya que Yo creo que el final De Iron Man Tiene el impacto Porque es precisamente Ese final Porque No se le iba A volver a ver Pero vamos Porque era un sacrificio Porque si no Sí que Es que realmente es eso Y incluso los rusos Lo dicen Que si está muerto Es por algo ¿No? Y que Si dio a su vida Es por algo Si todas las otras Vas a la vida Pues pierde De su sentido No pierde Completamente La esencia Del acto El sacrificio O sea que No tiene Muchísimo sentido Realmente Me repito Es como Es como en los cómics Que ya actualmente La muerte De un personaje Es como Le toca este año ¿Sabes? O sea va a volver Entre otro Entonces Yo creo que en el cine No necesita eso Los cómics funcionan En el cine Yo no sé si funcionaría tanto El saber que muere uno Para volver dentro de Dos, tres años Con alguna renovación Cambio Transfusión de mente Clonación Etcétera Concuerdo con Jorge Y con Errol Es que realmente Esto No son los cómics Realmente no pueden Seguir Reviviendo Pues jugando Jugando a A la muerte Y a la resurrección De dichos personajes Que realmente Creo que el medio Audiovisual Como las series O la televisión Esto implica Ciertos compromisos Que realmente Una cosa que siempre Pues le han Criticado a los UCM Desde Pues sus primeras fases Era el hecho de Era el hecho de que Ciertos personajes Pues mueren Pero no mueren Como Como Bucky En su tiempo Como varios otros personajes Que pues En una fase Morían Y la otra Revivían Así que Que te digo Realmente creo que Por mucho que me Haya gustado Iron Man Como el pilar del UCM Y también De los Vengadores También Robert Downey Jr Creo que Su destino Es dejarlo ir Levemente Y no tratar de Reemplazarlo Tan abruptamente Como pues Se viene Se viene Rumorando Con la presencia De Ironheart Un personaje Que tome Pues su legado Realmente Siento yo que El UCM Tiene que aprender A Dejar A dejar ir A sus personajes Pilares Que lo ayudaron A protagonizar Sus primeros años Y pues darle espacio A los nuevos personajes Mientras pues El futuro Diga que A cuál rumbo A cuál rumbo Va a ser El que El que Van El que Van Ir tomando Es que realmente Pasamos de los Personajes originales A los personajes Legado Como se les suele decir En los cómics A los herederos De los anteriores personajes Si quizás puedan sostener La saga Durante un tiempo Pero bueno Ya Tienen que centrar Sus esfuerzos En pues Mantener Que esos personajes Se sientan frescos Se sientan vigentes Y pues Hacer lo que Hacer lo que no hacen En los cómics Que pues Simplemente Es que no pueden dar Paso atrás Con sus Con sus decisiones Ya efectuadas Tienen que Pues Tienen que enfrentar eso Con El valor Necesario Y bueno Pues Dicho esto también En defensa O ataque De Marvel Con respecto a Iron Man Pues nos vamos a otro tema Bastante candente Y es esos rumores Que suenan Cada cierto tiempo De la posibilidad De que Pues Darth Devin Concretamente El que está interpretado Por Charlie Cox Que es el que Vimos en el universo Netflix De Marvel Pues aparezca O que Aterrice Propiamente dicho En las películas De Marvel Eso como sabemos Es un rumor Que cada cierto tiempo Salta Y sobre todo Pues se comenta mucho Sobre todo Pues teoría fan De que podría serse Abogado Que defienda Peter Parker Con su Con su problemilla ¿No? El que le salta Al final de lejos De casa Bueno Hace Creo que fue la semana Pasada La otra No me acuerdo Se dijo un rumor Que apuntaba A que los derechos De Darth Devil Estaban ya en manos De De Marvel Vamos Siendo realmente Estrictos Los derechos Están en Marvel Pero lo que pasa Que como se hizo Una serie De Darth Devil Pues no podemos Utilizar el personaje Hasta dos años De carencia Desde la finalización De la anterior serie Teóricamente Pues eso tocaba En noviembre Pero saltó el rumor De que podía ser Antes Que ya había sido Bueno Hablando con Con el actor Le han preguntado Directamente Sobre este tema Y sobre todo Por toda la presencia Del personaje O mejor dicho La ausencia Del personaje En el UCM Y él ha dicho Que para nada Que esos rumores Son completamente Inciertos Que él no sabe Nada al respecto Y los echa Pues totalmente Por tierra Si somos un poquito En plan De la mente Así perversa Pues podríamos pensar Que es que realmente Tampoco dice nada Porque hasta noviembre No puede decirlo De manera oficial Porque si no me recuerdo mal Ese acuerdo Ese contrato Lo que dice es que No solo no pueden usar El personaje Sino que ni tan siquiera Pueden empezar a planear Cosas con él Es decir No podrían pensar En hacer una serie Y ir escribiéndola Pues durante estos meses Para que ya cuando Llegue noviembre Pues hacerla Sino que teóricamente No se puede hacer nada Hasta Hasta que Acaba ese plazo Hombre evidentemente También es un poco complicado Creo yo de Pues de descubrirlo Porque si Si tú estás trabajando Pero nadie descubre Que se está haciendo Ese escrito Pues bueno Pues ahí se queda Un poco Un poco en el aire Y bueno Pues realmente Es esa la noticia Que Cox Pues desmiente Por completo La posibilidad De que vaya a regresar Al UCM Y se muestra Pues abierto A la posibilidad De que Si le ofrecen La oportunidad Pues él evidentemente Regresaría Como dar débil Un jarro de agua fría Para los fans Pero yo por lo menos Yo me lo esperaba ¿No? Yo no No sé si Si vosotros También veis Eso como yo Vosotros creéis Que vamos a tener Dar débil En Spiderman Yo de hecho Ya con este armato Yo solo vería Una Pues Un movimiento Poco inteligente Por parte de Marvel Studios ¿No? El mostrar El debut En su cine De un personaje Como dar débil En una película Como Spiderman Que además De Sony Pictures Yo personalmente No lo veo muy acertado No sé cómo lo veis vosotros Ahora te paso a ti Diego Que Empiezas tú Las anteriores Han empezado los demás Bueno ¿Qué te digo? Me gustaban Me gustaron las series De Netflix De Marvel Así no voy A negarlo Pero bueno ¿Qué te digo? Viene siempre La encrucijada La encrucijada Es a ver si Podrían tener Futuro dentro del UCM O si tendrían Pues su relevancia Su relevancia Dentro del Como Dentro De las películas Que Pues sinceramente Se me hacen Castings Muy Muy preciosos En la cuestión Personajes Actores Como para desperdiciarlos Aunque bueno Sé que Sé que las series De Netflix Ya en Sus segundas En sus segundas Temporadas Y lo que restó De ellas Pues dieron Algunas cosas Que Dieron algunas cosas Que desear Sí pero Pero realmente Creo que son Eran un buen equipo De trabajo No veo No veo a Daredevil Protagonizando Pues la película Spiderman 3 Para 2021 Eso sí Tengo que Soy realista Soy realista En ese aspecto Pero bueno Quisiera Que también Tuviera su nicho Dentro del UCM Más que nada Un lugar donde Poder desempeñarse Y si el resto De los personajes De Netflix Que debutó En sus series También También lo tenga Es que realmente Me aparecen fichajes Muy acertados Con Los personajes Y pues Se les extraña Se les extraña Verlos Y bueno Realmente No creo que Llegue a aparecer En Spiderman Pero pues Me gustaría Que los personajes De Daredevil Lograsen remontar Pues Yo opinaba Como tú O sea No creía Que Marvel hiciera Ese movimiento O sea Como fan Obviamente Molaría muchísimo Ver a Charlie Cox Pero como tú Has dicho Pensando como empresa No creo que Marvel Con la que tiene A ver No la tiene montada Pero con el frente Que tiene ahí Con Sony Que a la primera de cambio Está deseando irse Por libre Vayan a meter A Daredevil Pero o sea Yo creo que Se van a reservar A otro Para otra cosa Al menos Como movimiento Sería más inteligente eso Porque si no Es que arriesgarse mucho Eso también es Porque es que es No sé O sea Es mezclar A un personaje Que estás compartiendo O que acaba de recuperar Con otro que estás compartiendo Con otra empresa Que estás en disputa No lo veo yo O sea Como fan ojalá Pero yo creo que Es un rumor simplemente Más allá del pensamiento Empresarial que están comentando Que yo lo veo acertado No van a darle Un personaje muy importante A la empresa rival También creo que Daredevil Por la publicidad Y el fandom Tan grande que tiene Me parece que Aparecer en una película De otro personaje Y más Spiderman Que lo que va a interpretar Seguro Es el artereo De él como abogado Matt Mulder Entonces no creo Que le daría La justicia Que se merece El personaje Y el impacto Que tiene Yo creo que Más bien a él A ese personaje Deberían O introducirlo En una película Que tenga más participación O en una película Para él solo Lo que pasa es que Aquí Me parece a mí Que hubo un problema Porque ¿Cómo van a reconocer Todo lo que ha pasado De él débil Y lo van a empezar de cero Y si reconocen Todo lo que ha pasado O sea Su trayectoria Por las tres temporadas De la serie Queda un poco más Porque ellos hicieron un recaso Con respecto a ese universo Con Marshall Y entonces Ahí creo que tienen Una encrucijada Bastante problemática Ay si es complicado Pero bueno A ver También O sea Está la cuestión Que ha dicho Álvaro No sabemos O sea No se sabe A ciencia cierta Cuáles son los términos ¿Vale? De El finiquito No Sino el acuerdo Que tenía en Netflix Y Marvel O sea Puede Usarlo Puede empezar A planear No puede Tiene que esperar A que se acabe El tiempo Es complicado Eso Es que como Adelante no se sabe También Vamos a pensar Que lo use Como es el mismo actor Si no vas a Por lo que comentaba Que no vas a Reconocer las otras partes A veces Para el Despertador De turno Se le Daría un poquito raro Porque entonces Lo ve Dos personajes Que son los mismos O sea el mismo actor Pero con Background Diferentes Sería un poco complicado Me parece a mí Bueno pues Tras esto Nos vamos a Otra noticia De Marvel Que esta si reconozco Que a mí me ha sorprendido Un poco más Porque son las declaraciones De Ryan Reynolds Sobre la posibilidad De Deadpool 3 Como sabemos Esto está Ahí en el aire Es decir Sabemos que va a haber Una Una tercera película De Deadpool De hecho Ryan Reynolds Nos ha confirmado Que eso está En camino Que ya ha habido Conversaciones con Marvel Studios Está todo ahí Pues trabajándose En el tema Pero la verdad Es que hace ya Unos cuantos meses Que no tenemos Novedades al respecto Aquí evidentemente Salta siempre el tema Del sello De cómo se va a publicar Esto Si esto lo va a publicar Disney Si esto va a formar Parte del UCM Cómo lo van a hacer Para ese tono Tan Pues tan gore O un poco Tan explícito Que evidentemente Nos pega con Disney Ya sabéis vosotros Lo aprehensivo Que yo soy Con el tema Pues de la sangre Y de ver cosas así De hecho yo cuando vi Deadpool 2 Yo vi Ese momento Que hay De esos segundos Lo vi Cuanto menos Muy bestia Muy bestia Son ese tipo de momentos Que yo digo Eso yo para qué lo quiero Si a mí eso no me está aportando Nada Para qué me lo pones ahí Pero bueno Y bueno Pues ese tipo de escenas No las podemos tener En el UCM Tal cual Aunque sabemos Que el UCM Pues ha mostrado momentos Bastante Bastante heavy Por ejemplo En Infinity War Cuando apuñalan A Visión Pero bueno No es tan explícito ¿Vale? No es tan sangriento Bueno yo ahí Ya sabéis Que yo mi idea Es que se aprovechará El sello de Fox Para publicar esas O estrenar esas películas Pero bueno Lo que la noticia En sí de esta semana Es que Ryan Reynolds Dice que no tiene Ninguna novedad Sobre Deadpool 3 Él está muy contento De que Deadpool Forme parte ahora Del UCM O por lo menos Que esté bajo la dirección De Marvel y de Disney Pero afirma que no tiene Ninguna noticia No sabe qué va a pasar Y a mí eso sí me ha sorprendido Un poco Es cierto que No sé si puede ser Por el tema De la actual pandemia Que lo ha ralentizado todo Que supongo que sí O no Porque a lo mejor Esto está menos avanzado De lo que De lo que yo pensaba En un primer momento Porque yo me imaginaba Que esto que es Desde prácticamente Diciembre Si no me equivoco Cuando Reynolds Estuvo ya hablando De que había conversaciones Con Con el estudio Hombre Ya han pasado Unos cuantos meses A su vez Ya Deadpool 3 Estaba en proyecto Muchísimo antes Es decir Que tiene que haber Ideas bastante Centradas Y bastante ya Sólidas Como para hacer algo Entonces Por ahí sí me ha sorprendido De mí A veces siempre tenemos El tema de la confidencialidad Que es posible Que él no haya querido Decir nada Pero bueno Siempre podía haber dicho Ahora algo Sin decirlo Que seguían trabajando Y que pues Llevan teniendo ideas O yo que sé Algo Pero no Se ha mostrado Muy escéptico Actualmente Sobre el tema Y que no hay novedades Bueno Realmente aquí No hay mucho que comentar No sé si vosotros Quereis comentar algo Aquí ya lo dejo Un poco A ver si alguno Está abierto A lanzar algo Porque ya digo Es un tema muy Muy general Y O sea ¿Quieres hacer algún comentario específico? Yo quisiera Comentar lo siguiente Hemos visto que el UCM Es Todo lo que Tiene Todo lo que surge de ahí Tiene que derivar ahí Y tiene que Surgir de ahí O derivar de ahí No tiene que No puede Venir de otra parte Es por esa Es por esa razón Que pues vemos Tan difícil Incorporar El Incorporar el mundo De Marvel Television O también La cuestión con Sony Que técnicamente pues Deben Deben tener Alguna Deben tener Algún nexo De conexión Y bueno También Vemos cómo está La encrucijada Con el último proyecto De Fox New Mutants Es que bueno Está la cuestión De incorporarlo Dentro del UCM Pero sinceramente Pues yo veo A Marvel Studios Muy racio A incorporar Trabajos De otras personas Para meterlos Dentro De su universo Dentro de su contexto Y eso pues Siempre va a ser El kit El cuid De la cuestión La encrucijada La espada Entre la espada Y la pared De pues estas otras Producciones Que no forman parte Y bueno Pues que te digo Yo quisiera Yo quisiera Que ya se empezara Trabajar mínimo Con los X-Men Bueno Con Deadpool Para dar el paso A X-Men Aunque bueno Como es tu especulación Alvaro Que trabajen Bajo otros sellos Que realmente Es que realmente Podrían tomar Esa metodología De trabajo Tener un sello En específico Para pues Otras películas Otras películas Que no estén Precisamente Con el UCM Pero pues Tengan Tengan su nicho Tengan su espacio Es que Realmente pues En cierta forma Sé que muchos Pueden tener Sus pros y contras Con la cuestión Que hacía Sony Fox Pero pues No hay que negar Que cuando Estaban las tres juntas Igual Estaban las tres separadas Marvel, Sony Marvel, Fox Y Marvel Studios Realmente pues Se sentía una diferencia Entre Había variedad De proyectos Y también Se sentía que pues Toda era una diferencia O sea Creo que Había un aspecto Que pues las diferenciaba Cada una Así que En cierta forma Pues cada una Hacia lo propio A ver Yo es que Pienso Que es que Es un tema Bastante delicado O sea Como dice Diego Es meter el trabajo De otras personas Dentro del universo De Marvel De Marvel Que está ya Bien pensado O sea Es Arriesgarse A tener O problemas De recast Por ejemplo En Netflix O problemas De continuidad Con A saber Lo que hayan Hecho De New Mutants O la mitología Que le hayan Querido aplicar Y Como puede ser También El tema De la esencia Del personaje Y la violencia Que va implícita En Deadpool Entonces son Problemas Que a lo mejor Igual que Yo decía Que con Warner Se necesita Que empiecen a explicar Cual es su jader ruta Aquí con Marvel Paso mismo Estamos perdidos Porque es que Ni Marvel Se ha pronunciado Y no sé Si ellos mismos Saben hacia dónde Están yendo Con este punto O sea El universo cinematográfico Irá bien Pero claro Está el tema De cómo Añades todas Las nuevas cosas Que has ido Recuperando Y adquiriendo Sin que se cargue Con todo lo que ya tienes Yo Comparto La misma opinión De ustedes Que es complicado Incluir El trabajo De una persona En una máquina Que ya estaba Engrasada Pero no sé A mí Para Deadpool A mí no se me hace Tan Más allá De su calificación R Y la imagen Que da Disney Más allá de eso Por supuesto Que es algo importante Para mí Deadpool No se me da Tan difícil Incluirlo Deadpool Supuestamente Estaba en el universo De X-Men Y entonces Lo que vimos De ese universo De X-Men Fue un cameo En la segunda película Más allá De que se menciona Y ese es más cameo Así que Eso puede pasar Fácilmente Con Con El UCM Que hace Su propia película Y tenga Referencias directas A lo que pasa En el UCM Tampoco podemos decir Que es un héroe Mundialmente O sea Dentro de su universo Que es un héroe Que lo conoce Todo el planeta Puede ser más Un héroe Un poquito más pequeño Me parece a mí Y darle Y algún Uno que otro evento Lo incluyen Si lo incluyen Como un personaje secundario Puede que Por supuesto Le pueden bajar El tono De violencia Al personaje Si está Formando parte De un cast Coral A mí con Deadpool No creo que haya Mucho problema Por lo menos Lo que pienso Bueno pues He hecho con Deadpool Y he hecho nuestras Especulaciones Sobre Lo que puede pasar Que pues gana La idea De que De que no pega mucho Pero bueno A ver A ver que hacen Hoy toca hablar De De una noticia Sobre todo Que ha saltado Pues esta pasada noche Y que Nos hemos hecho eco Esta mañana Y a lo largo del día Que son una serie De imágenes De los nuevos mutantes Este es un proyecto Que Pues muchísimos fans Esperan con ganas Pero que no parece Que se termine De Pues de salir adelante No Está ahí un poco En el aire Porque Se quedó sin fecha Por el tema de la pandemia Y de momento Pues ni Disney Ni Marvel Han dicho nada más Se han callado Y Y no dicen fecha Ni nada Mientras que todo el UCM Lo han movido en fecha Lo han retrasado Y todo Con los nuevos mutantes Están callados Entonces Pues bueno Estamos ahí Esperando a ver Que pasa Pero Curiosamente A raíz de una Pues una Revista Han salido una serie De imágenes Bastante interesantonas Porque Han mostrado algo Que no habíamos visto Hasta ahora Que son Pues los villanos Han mostrado Planos De Demonbeard Que sabemos Que es el Pues el oso demonio Que Que será el gran villano De la película De una forma u otra Pero también Han mostrado un plano De unas criaturas Que yo la verdad Tampoco soy muy conocedor Como sabéis Del universo De los nuevos mutantes Pero que yo no los tengo Identificados Del universo De los X-Men Que son Lo que Denominan Smiley Men Que son esas Criaturas Que veis en las imágenes Que tienen Pues hay unos dientes Como si fuesen No sé Muy raros Sin ojos No sé Son unas criaturas Bastante raras Y después también Tenemos una imagen Que nos muestra Al fin Los poderes De Cecilia Reyes Esta imagen Viene muy bien Para aclarar Una imagen Que a su vez Salió hace muchos meses Que Que no estaba muy claro Lo que estábamos viendo Ahí Y realmente Pues ya vemos Que tenemos Un campo de fuerza Que está montando Cecilia Reyes Igual que sus poderes Los come Y que está metiendo A todos los mutantes En esos campos De fuerza Parece ser pues Que protegiéndolos De algo Porque además Cecilia Reyes Tiene la mano En el costado Y está sangrando O sea que Algo les ha tenido Que atacar Y ella pues Protege a los demás Para Entiendo Sacrificarse Ella O no lo sé exactamente Pero vamos Desde luego La imagen Nos hace pensar En que los proteja A ellos Para ella sacrificarse Por lo menos La interpretación Que yo le doy Pero bueno A mi Vuelvo al tema De la imagen De la criatura Esa con Demon Bear Y los smiley men Por saber También vosotros Que opináis Porque a mi Esto muestra Un lado Que no habéis visto Hasta ahora De la película Que únicamente Se había abozado Ese tono oscuro Y más Pues más de miedo Que es el gran Calificativo Que le quieren asociar A esta película Y después también Tenemos Una imagen Que nos muestra Un portal Hacia limbo Que como sabemos Es un Pues es una dimensión Con la que guarda Un profundo vínculo Magic Entonces Bueno pues está clarísimo Que Magic y Demon Bear Va a ser dos de los Grandes protagonistas De la película Aunque evidentemente Estamos hablando De una cinta coral Y bueno pues Esto es un poco Lo que ha salido Hoy Quiero saber Vuestras impresiones Y Si esto Pues amplía Las ganas De ver la película Si os deja Igual O si Todo lo contrario Porque hay quien También se está quejando De que los efectos especiales Pues no son muy buenos Que no está muy Muy rematado Esa criatura Es Smiley Man Que vemos ahí Que no les ha convencido Incluso los deja Pues los deja En peor posición A ver A mi si que me ha llamado Más la atención El nuevo material Porque No es que fuera Que no me guste Que no me apeteciera verla Pero tampoco me ha llamado La atención Ahora con lo mostrado Me ha aumentado un poco más El hype De por lo menos verlo Ahora eso si Yo igual que tú Ni idea de los Smiley Man De hecho con la primera vez Que vi esta mañana Las fotos Pensé que era una criatura Sacada de una película De terror Digo Me recuerda muchísimo A Experiente Warren 2 Al hombre retorcido Pero un poco más O sea Por el momento Yo quiero verla Ya me está llamando la atención A mi Siempre la película Me ha llamado la atención Realmente Ahora con esta semana Me aumenta El hype Pero A mi siempre me ha Yo normalmente las películas De los superiores Las juego todas Tiene que ser una muy Muy, 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 muy Mala Como voz radio En la segunda parte Para no verla Pero normalmente Sí me Las veo Y estas imágenes Sí Ahora que las estaba mirando No las había visto Sí me aumenta bastante El hype Y los Smiley Man Se me parecen un poco A las criaturas De De La última La anteúltima De tipo 2 Me parecen un poquito Las criaturas Ahora bastante bien hechas Bueno Yo veo a estas criaturas Y me recuerdan A Las hadas de los dientes De Hellboy 2 De Guillermo del Toro Al menos en La cuestión del cráneo No me esperaba Tanta carga visual De hecho El primer tráiler Creo que si vemos Unos planos del Smiley Man Solo que no Pues lo habíamos visto así Era un sujeto sin cara Al menos en ese primer tráiler No me esperaba Tanta carga visual Es que El oso demonio Se ve acojonando Tengo que admitirlo También la cuestión Del limbo Al principio Creo que mucha gente Subestimó La carga visual Que iba a tener New Mutants De cuando Fueron los primeros Vistazos Que realmente Lo que yo estoy viendo Me está Me está impresionando No realmente Quisiera que si Llegase a cine Para pues Poder disfrutar esto Es que Realmente Realmente creo que Su propuesta Si Si es Bastante buena Ojalá Ojalá tengamos Noticias pronto De que es lo que Que es lo que Cuál va a ser La resolución final Que se tendrá Con la película Bueno Creo que Creo que me leeré El volumen De New Mutants Que adquirí hace poco Que creo que Es parte Que es la saga Del oso demonio En la que está Inspirada esta película Es que Wow Realmente Si me reforzaron Las ganas De verla Todo el tiempo Que pues New Mutants Ha sufrido Pues estas Retrasas Y yo pues Me he mantenido Me he mantenido Optimista con ella Es que Si me late verla No tanto como Otros estrenos Pero siento yo Que si merece Su oportunidad De De Verse ante el público Y Realmente me frustra Todo el camino El cual pues Ha tenido que llevar A cabo esta película Para salir a la luz Es una Es que Siempre me hace gracia O sea que Al final El proyecto que tanto Prometía Es la que más En limbo está Y la que más Se está prometiendo De todas las que Tenía Foxy La que al principio Menos Pero menos atraía ¿Sabes? De todos los proyectos Que estaban en el Tinter de Foxy Al final Puede que de la sorpresa Si consigues pasar La maldición que tiene De que se retrase Continuamente ¿Sabes? Porque ya El directante Cualquier día Me imagino ya A los ejecutivos Diciendo Mira Estrenala en Disney Plus Porque ya es que No se va a estrenar Si no Suertará por ahí Y yo creo que Su destino Va a ser Disney Plus Con todos los cambios Que ha habido En el UCM Y no la han Cuenta fecha Creo que Esa está ya En aguas De Disney Plus Eso Lo que pasa Que es difícil Porque hay un contrato Que de momento Lo impide Porque teóricamente Lo que se firmó Con su Bueno Por un lado Que HBO Tiene los Los derechos De televisión Para las películas De 20th Century Fox Hasta el año 2022 Es decir Que eso Yo no sé Eso como se podría Solucionar Pero Ahí hay un problema Que sería en todo caso HBO la que tendría Esos derechos Porque No se podría lanzar En Disney Plus Y Y después Si se piensa A lo mejor Pues El El tema De vídeo bajo demanda ¿No? O algo más así Rollo Plataformas iTunes Cosas así O venta digital Al alquiler digital Ese tipo de cosas También dicen que Ahí estaría el problema De que De que el contrato Que tienen con los actores O con los directores ¿Vale? O con el director Mejor dicho Con los actores Ahí está marcado Que se tiene que estrenar En cines Es decir Que tendría que haber Una renovación O un acuerdo Por ambas partes ¿No? De estudio Y reparto de directores Para que se pueda lanzar En un formato digital Entonces Está un poco complicada La situación Salvo que se llegue A un acuerdo ¿Vale? Siempre está la posibilidad De acuerdo Pero ahora mismo Tal y como están Tienen que tener Relaciones Sí o sí Y otra cosa Es ver lo que Lo que consiguen hacer Lo que consiguen renegociar Y evidentemente Con dinero Todo se puede conseguir ¿No? Pero No lo sé Porque evidentemente Seguramente Ahí habrá algún tipo De cláusula Que por ejemplo Tendrán los actores De que se llevarán Una parte de la taquilla O se llevarán algo Y evidentemente Si tú lo lanzas En digital Pues ellos van a decir Hombre Pues yo también Me quiero llevar Un porcentaje O me quiero llevar Algo Entonces hay que ver Exactamente Qué es lo que hay Por detrás Y a qué están dispuestos A acceder Porque También teniendo en cuenta Que son actores Que ya En algunos casos Ya ni se acuerdan Prácticamente de la película Que comentan Cuando le hacen Declaraciones Y están ahí hablando Y hay veces Que los cogen En algunos momentos Que dicen Realmente es que No tengo ni idea De lo que decir De que no sea Algo raro Porque es que Tampoco me acuerdo mucho Porque esta película Se rodó Hace ya una barbaridad No me acuerdo yo ya Porque esto se iba a estrenar En 2018 Se rodó A medida del 17 Es decir Que han pasado ya Tres años prácticamente Es decir Es una burrada Lo que ha pasado ya Evidentemente Las anécdotas Es algo único Es algo único Totalmente O sea que Tampoco veo yo Muy claro Lo de Disney Plus Y no hay fecha de estreno O sea que Si todo va Según lo previsto Se planta en los cinco años Tranquilitamente Pues sí Pues sí Como está la cosa De fechas Que no hay hueco Todo abunda Que sí Vamos Que hagan un estreno Muy menor Que les dé igual Y diga Venga Pues vamos a estrenarla aquí mismo Ya Es complicado Pero aún así Es la que más me llama la atención De las que tenía Fox Entonces yo espero que por lo menos Pueda verse en pantalla grande A ver Aunque sea por el desastre que sea Pues por lo menos Pueda verla en pantalla grande ¿Sabes? Sería lo suyo De luego Pero bueno Veremos qué es lo que pasa Bueno Primero Que nada A ver si Pasa primero la pandemia Y ver si Pues logra colarse Es que realmente Se quedó sin competencia Entre O sea Antes de Wonder Woman Que se estrenó en agosto Todo junio Julio Y después de eso Tiene Tiene que Tiene Septiembre Octubre Para estrenarse Es que Realmente Si se puede Si ven la ventana De posibilidad Deberían aprovechar Esos meses Pero bueno Eso ya depende Cómo pues va Va cambiando el panorama Global Para el estreno Es que realmente Bueno La industria del cine Pues necesita Necesita pues Buscar el momento Adecuado Para Para cómo decirlo Para Para traer Público A las salas Así que Quizás pueda ser Quizás pueda ser Una herramienta útil Para hacerlo New Mutants Pues que lo que me hace gracia Es que cuando vaya A ser la fecha de estreno O que Sea cual sea la que escojan Cuando llegue el momento De hacer la promoción Cómo la van a hacer Porque es que eso Es como ha dicho Creo Álvaro Es que los actores Ya no se acuerdan De lo que ha grabado O sea Qué van a decir Cómo van a promocionarlo Si ya para ellos Ha pasado un tiempo Que ya han podido olvidarse O Ya no Les interesa promocionarlo Ya se han Yo qué sé Ya les da esta pereza O sea Va a ser una promoción Muy rara Va a ser casi peor Que la de Morbio ¿Sabes? Sí Coincido Que va a ser Va a ser muy atípica Vas a tener que darle Mucha caña O Conseguir que la gente Se involucre mucho Con la película Para Poder rentabilizarla ¿Sabes? Hombre Teniendo en cuenta Además que Que la película De Kingman Fenis Oscura ¿No? Que iba a ser también La última La penúltima No me acuerdo En fecha Bueno Iba a ser la última Como tal Fue un auténtico Desastre económico A nivel Pues financiero ¿No? Que ya lo tuvimos Lo comentamos También en el En el blog Hombre Pues eso ya Yo creo que siembra Para Para Que Disney Decida hacerlo De una forma u otra O lo ha dado Completamente por Por perdida Y dice Bueno Pues no vamos a hacer Ni campaña promocional Fuerte Con actores Y nos vamos a hacer Pues lanzando Spoils Lanzando imágenes Y cuatro cosas más Y no nos complicamos Y que de aquí salga Lo que tenga que salir Recaudemos más O recaudemos menos Y ya está Que después tenemos La suerte De que esto Tiene muchísima fama Y podemos seguir explotando Pues bien Que no Pues adiós Porque esto es de la época Antigua de Fox Y por así decirlo No fue nuestro dinero No perdimos nosotros Nuestro dinero No es exactamente así La lectura ¿No? Pero bueno No fueron ellos Los que directamente Invirtieron el dinero En la película Sino que les vino Con la compra De un paquete de cosas Entonces Digamos que te puedes Engañar mejor Es más fácil decir Bueno pues cierro los ojos Y que Y que pase lo que tenga Que pasar Y da igual Esto ya me abrumó Y bueno Pues hablando De pandemia Y de cómo ha afectado A los nuevos mutantes Nos vamos a Otra noticia interesante Porque ya estamos Viendo por ejemplo En España Y en muchos países Como se está intentando Volver a la normalidad De una manera Pues gradual Con muchísimas precauciones Y evidentemente Trabajando muchísimo Pues los protocolos De seguridad Y todo ese tipo De cosas Y esta misma semana Pues ya se han empezado A escuchar En las principales Publicaciones Como Hollywood Reporter O antes que me comentaba También Diego Deadline Que se me había A mi pasado Cuando hice la noticia En el blog De que Hollywood Ya está dándole Vueltas al coco Para Para ver cómo hacerlo De hecho ya estaban Hablando Pues los diferentes Interesados En todo este tema ¿No? Sindicatos Estudios Pues las oficinas De De economía De De los diferentes Estados Pues un poco Todos los elementos Todos los integrantes Para ver cómo empezar A volver a trabajar En los sets De rodajes Evidentemente Estamos hablando De las producciones Más pequeñas Y sobre todo Los que más Se están viendo afectados Eran todas esas Pues películas O series Que tenían Elementos de acción ¿No? Porque evidentemente Cuando hay peleas Ahí es inevitable El contacto humano Y es un poco difícil Mantener metro y medio O dos metros De distancia De precaución ¿No? Y tampoco son personas Con las que convivan Entonces Va un poco todo en contra Pero bueno Estaban viéndole Cómo podían hacerlo Y qué podían hacer Para hacer una vuelta Progresiva A los sets de rodaje ¿No? De hecho la semana pasada También comentaba Como Nefri En algunos países Había empezado a rodar cosas Que tenían menos casos Que están en una situación Pues un poco más liviana Más ligera Y que permitían Los rodajes Con unos Pues unos controles ¿No? Con unos protocolos En esta misma línea Que siquiera que no es positiva Curiosamente En un podcast En el que ha participado El director Destiny Daniel Creto Que como sabemos Es el director De la película Shang-Chi Pues le preguntaron Que cuándo iban A volver A rodar ¿No? Que cuándo se iba A retomar la película Porque como sabemos Fue prácticamente Comenzar Y no sé si fue Una semana o dos semanas Tuvieron que parar El rodaje Bueno pues al preguntarle Por el tema Dijo que Que bueno Que evidentemente Van a regresar ¿No? Que lo harán Con un plan definido Y cuando le metieron Así un poquito Los dedos Por saber algo más preciso Dijo algo así Como que No hay nada De lo que pueda hablar Pero hay algunas cosas Es decir No ha dicho Que haya un plan Ni haya nada Pero yo creo Que deja claro Que están comentando El tema Que es algo Que están planificando Y tiene el lado positivo De que parece Que Shang-Chi Por lo menos Sería una de las principales O de las primeras Que podría a lo mejor Hacer una vuelta Al rodaje Aunque sea ya digo Muy menor Y muy controlada Eso quiero que no Para el adelantamiento De los proyectos Nunca está de más Y sobre todo Porque si eso funciona Tal vez también Los otros proyectos Que están ahí en el aire Sobre todo Todo tema de De las series de DC Que están Que tienen un calendario Mucho más apretado Pues han visto también Muy, 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 muy afectadas Y de hecho Después comentaremos Como una También se ha visto Una de las que pensaba Yo por lo menos Que había terminado Pues tampoco Ha podido terminar Te paso a ti la palabra Diego Ya que me comentabas También lo del artículo De Deadline Por si quieres comentar Algo sobre el tema Mira En el artículo De Deadline Especificaba bien Que estaban hablando Con los presidentes De Warner Television De hecho Creo que De hecho En ese artículo Estaba gente Principalmente Lo ilustraban Con gente De las producciones De CW De las series De CW Así que bueno Estaba Se supone Pues que el presidente El presidente Warner Bros Tuvo pues Junta con los showrunners Vía virtual Vía Y pues Estaban platicando Sobre las medidas Y las recomendaciones Para mantener El distanciamiento social Que bueno Eso en todas partes Del mundo Es algo necesario Pero bueno Esto también Le viene a dar En la torre A las producciones De Warner Porque están Buscando la manera Y están pues Conscientes de que Realmente tienen que Acatar estas recomendaciones De evitar Que haya una cercanía Entre los actores Y replantear Escenas tanto Íntimas Como escenas Que involucren A los Stones A los dobles Escenas que Involucren Pues Contacto físico Y eso pues realmente Se ve complicado De hecho Hasta El director De Warner Bros De Warner TV No lo tengo Lo tengo ahora en la mano Su nombre Dijo que bueno Eventualmente No sería No sería Poniendo de ejemplo Que Flash pelee Contra los villanos Mediante Una plataforma Tipo Zoom O algo así Pero O sea Mencionó Pero A lo que él menciona Tienen que asumir Los retos Asumir los retos Ante pues El panorama Que Se tiene Tras el Que se tiene Tras Pues la llegada Del COVID-19 Pero pues Eso A mucha gente Público Estos programas Pues les ha preocupado Que realmente Bueno Si vemos las series De DC DCW Inclusive DC Universe El contacto Entre los actores Es algo inevitable Lo usan Para sus pláticas Y también Los stones Que tienen Si Los stones Que tienen Las escenas De acción También involucran Mucha acción física Y contacto Directos Que realmente Lo que están pidiendo Es darle en la torre A todas las dinámicas Que se hacen En estos programas Realmente yo pienso Que Tratar de Grabar Sin Con distancia Entre los actores Y los stones Creo que eso Es imposible Para mí Lo mejor que se podría hacer Es Coger No sé Todos los stones Y los actores Reunirlos en un solo lugar En un solo lugar En el lugar de grabación El set O sea Preparar un set Más grande Para hacer varias Escenas Y que todo Que participe Esté probado Que no tiene No está enfermo Y entonces dejarlo Como Ahí Un tiempo Y a que se roben Todas las escenas Con mínimo contacto Al exterior Porque al final Entre ellos Entraba el contacto Eso es inevitable La mejor manera Para mí Que poder avanzar Aunque sea en pequeña escena Porque Claro está Cuando hay secuencias Que involucran extras Y como hemos visto No sé Ahora me viene a la mente La de los eternos Que eran en Que eran en Londres O la de Suiza Que eran en Panamá Ahí no se puede hacer Pero En pequeña escena Me parece que Si eso puede ser Una manera De ir avanzando En el rodaje También el artículo Dice que esto va a afectar Al filmar A locaciones en exteriores También principalmente La forma en que se trabaja Para eso Así que Mucha gente Dentro del fandom De las series de DC Está preocupada por eso Los stones Y las dinámicas Entre los actores No pueden ser tan Lejanas Que realmente Si es la manera En que se sostienen Los episodios De cada uno De los programas Esto pues viene afectando No solo A las producciones De CW También A todas las otras Filiales de Warner Incluido HBO CBS Todos estos Canales Que pues Están bajo Pues el Dominio de Warner Bueno realmente Lo que Realmente lo que se quisiera Es que pues Esperaran Los rodajes De los programas De las distintas series Esperen un tiempo Hasta Ya recobrar La normalidad En esta cuestión La parte La normalidad Es también El retraso Que esto va a haber Como lo van a Compensar Las distintas cadenas Porque Si tienen que empezar A buscar métodos Para tener la seguridad De poder grabar Con sus actores Y todo demás Sin que corran peligro A ese hecho Además Tienes que considerarle El parón Que ha habido Y que Va a suponer Un retraso De estrenos Entonces Es complicada La situación En la que se enfrentan Todas las producciones Tanto grandes Como pequeñas Porque Que tienes que Asegurar Tienes que asegurar La salud Y seguridad De tus trabajadores Eso contando Con que ellos También quieran participar Porque ponen En riesgo O no Su salud Y después El Cómo hacerlo Y cómo Recuperar el tiempo perdido Porque ya se rumoreaba Por ejemplo La Roberto Que las series O Decidario Ya por hecho Que las temporadas Se iban a tener que llegar Más tarde El año que viene Porque no iban a poder empezar Y verdad Porque ya Ya han dado por perdida Esta temporada Y en varias series Ya han perdido Tres capítulos Mínimo Lo han dado por perdido Directamente Entonces Cómo se ajusta Todo esto Cómo se vuelve A una nueva normalidad Cómo se dice Ahí está la cosa Sí Que realmente Es un panorama Completamente nuevo Porque en el 2007 Con la web de los guionistas Pasó algo Supuestamente parecido Lo que pasa Pero aquí dice En el sentido De que hubo recortes Muchas series Que salían ese año Rededor de sus capítulos Hubo algunos Que otros retrasos Pero no Esto es nuevo Porque estamos hablando De cómo grabar Cuando se va a poder grabar De qué manera Se va a poder grabar Que es lo que estamos comentando Y que es Completamente diferente Lo que el panorama Que se avecina Para la industria Del entretenimiento Y bueno Pues sí Yo estoy también Un poco con lo que decía Antes Ese error Que todo depende De que Se pueda hacer algo Se pueda hacer algún tipo De test Y que Pues eso Sea completamente Fideligno Y que después Decir Venga Si pues Estas 20 personas Que están aquí No tienen ningún problema Y pueden rodar Y asegurarse Que eso pueda ser así Pero bueno Está muy complicado Está muy todo Muy 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 complicado Y como decía Jorge Las temporadas De la Roberto Tienen que terminar Antes Lo comentamos ya En el blog Algunas han terminado En el episodio 19 Otras lo van a hacer En el 20 Esos episodios Que faltan Entiendo yo Que los acabarán Rodando Pero los tendrán Seguramente Que incorporar En la siguiente temporada Es decir Que va todo Con un calendario Muy justo Y evidentemente Yo creo que Para este septiembre O octubre No vamos a tener Nueva temporada De la Roberto Ni de tampoco De otras series Que van Pues un poco Justas También en cuanto A tema de rodaje Y postproducción De hecho este año Ya lo aprovecho Lo comento Porque antes No lo tenía previsto Para el noticiario Pero por lo menos Lo comento así rápido En el caso De Mandaloriano Si va bien En fecha Por ejemplo Y están trabajando En la postproducción En remoto Esto es algo realmente Que ya se sabía Pero bueno Se ha reconfirmado El tema De que Si que están trabajando Todo lo posible De manera remota Y bueno Rematamos el tema De cine de Marvel Con unas declaraciones De Taika Watiti En las que Le ve el lado positivo A esto del confinamiento Porque dice Que está aprovechando Para mejorar Lo que viene siendo El guión De Thor Love and Thunder En estas semanas En las que Realmente no puede trabajar Esto evidentemente Pues tiene el lado positivo De que van a Van a esforzarse Aún más en la historia Incluso el propio Taika Dice que Que bueno El tema del guión Es un tema Que no Que muchísimas veces Se quejan De que no pueden Dedicarle todo el tiempo Que ellos quieren Y que claro Pues estas semanas En las que no pueden Trabajarles Va a venir muy bien Para lo que es Pues pulir la historia No pulir el guión Claro Esto que pasa Que teniendo en cuenta Que estamos hablando De una película Que ya nos han dicho muchísimo Que es Taika Watiti En su extremo Como ya hemos comentado En más de una ocasión Incluso la semana pasada Hombre Pues ya te empiezas tú A temer lo peor Que va a ser aún más Taika Watiti posible Es decir Ya tenemos a un Taika Watiti Un cuanto Un cuanto loco Si además lo dejas Unas cuantas semanas Encerrado En su casa Y le das el escrito Vale Venga Ponte a revisar el guión Yo de ahí Temo lo que puede llegar a salir Es decir Puede salir hasta un Thor Que salga del confinamiento Es decir Puede dejar hasta su propio guiño De un Thor Que se ha tirado unas semanas Encerrado Y sigue gordito Y a saber Lo que puede salir de ahí Yo me he hecho a temblar Pero bueno Empiezo contigo Jorge Porque la semana pasada Estuvimos hablando de Thor Así que paso contigo A ver lo que Por si quieres comentar de esto Y un poco general De Taika Watiti Con Thor Y ya después Pasamos a los demás Gracias Cuando él lo dijo De aprovecho Para mejorarla Digo En doble sentido Es como Mejorar qué O sea Qué más tenías que pulir Si ya asegurabais Que era más Entonces como Qué más estás haciendo O sea Se está yendo un poquito Es como Taika Llevas dos semanas Y a ver qué te hace Pero no A mí me hizo gracia Simplemente Pero más allá de ello No creo que Hasta que veamos El resultado No podemos opinar Entonces Espero a ver Qué va a traer O sea No hay mucho más que decir No hay mucho No hay mucho Realmente Pues por dejar la cuña La risa El pensar De como tú has dicho Si ya de por si Taika es Muy excéntrico Que puede hacer Con dos semanas De tiempo libre Mucho aburrimiento Y un guión a pulir Sabes Es como A saber qué puede hacer Y bueno Pues comentar únicamente De la serie DC Así muy 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 rápido Pues que Sobre todo Porque esto ha sido Un poco sorpresa A ver El tema de Doom Patrol Este mismo mes Se estrena La segunda temporada De Doom Patrol Tanto en Estados Unidos Como en España Como ya lo comentamos La semana pasada Pero bueno Sabíamos que la producción De la segunda temporada Se había visto interrumpida Por la pandemia Yo para mí Como se anunció Pues ya finalmente Esta fecha de estreno Yo para mí pues Me quise engañar Pensando Que de alguna forma Habían podido Avanzar la producción Pues yo que sé De alguna forma Habían podido tirar A lo mejor de escenas Podían haber Eludido directamente Esas escenas Que iban a rodar Porque les quedaba Muy poco Muy poco Pero no Parece ser que Que no Que queda confirmado Que la producción De la segunda temporada De Doom Patrol No se ha podido terminar Esto evidentemente Salta la duda De De Qué va a pasar Entonces con ella Porque si se va a estrenar Ahora Eso significa que Que nuevamente Como les ha pasado A otras series De la Roberto Que realmente son Batwoman Flash Y Supergirl Las que se han visto Afectadas Y les han recortado Los episodios O les han recortado La temporada Si con Doom Patrol Van a hacer lo mismo Lo van a recortar O si es que a lo mejor Lo están haciendo Con la esperanza De que vayan pasando semanas Y como les queda tan poco Pues puedan ponerse al día En un momento dado Rodar esas escenas Más adelante Cuando esté la situación Un poco mejor Hacer una postproducción rápida Y meterla Dentro de la serie Yo no sé lo que van a hacer Únicamente Era traer esta noticia Por aclarar el tema Ya que es oficial Que no se ha podido Completar la producción Entonces Bueno es un lado negativo Que veremos a ver Por donde sale Jugársela mucho Si tú dices Como eso Si estrenan Lo que tienen Con la esperanza De que La cosa mejore Y poder grabar Lo que les queda Te juegas aún Y si no ocurre Te dejas a Dos o tres capítulos Imagínate Colgados Al final De la temporada Entonces Me he arriesgado Me parecería El que lo estrenaran Yo creo que al final Van a recapacitar Y van a Retrasarlo Aunque sea uno o dos meses Va a poder tener El tiempo suficiente Que si no Es arriesgarse muchísimo A un producto Que les está funcionando También De hecho Al hilo de eso Resulta Curioso Porque A ver El tema Del estreno Es algo como Que es oficial Que HBO La anunciada HBO España Incluso también Pero tampoco Es un tema Que le estén dando Mucho bombo A mi si me ha resultado Curioso Que De hecho Lo voy a mirar Otra vez Por si acaso Porque creo Que incluso Las redes sociales De Doom Patrol No han puesto Por ejemplo Un tuit Diciendo Oye Que regresamos Este día Me voy a mirar A ver rápido Ya que estoy Porque No Dicen que La primera temporada Estará disponible En HBO Max A partir del 27 de mayo Que es cuando se supone Que estrena la segunda Pero ahí se quedan Es que no dicen Nada Entonces O vamos a tener Un retraso Como tú bien dices Que a lo mejor Lo vayan a comentar Más tarde Por eso no le están dando Tanto bombo O están haciendo Una de esas campañas Promocional Que me resultan Tan curiosas En las que se quedan callados Hasta los últimos Últimos días Pero bueno No lo sé Por dónde va a salir No hay mucho más Yo creo que la pandemia Ha dejado con tantas cosas Al aire Que yo creo que están Allí intentando ver Cómo van a solucionar Todas las cosas Ahora mismo están en modo Control de daño Todos los estudios Yo creo ahora mismo Que bueno No hay mucho más que añadir Así que nos vamos directamente Al cine de DC Para hablar de Wonder Woman 1984 Porque en esta misma semana También se ha Pues se ha Aclarado Unas Declaraciones Que hizo la directora Patty Jenkins En su momento Que la verdad Que se pararon Un poquito De controversia En su momento Jenkins El año pasado Dijo Que Wonder Woman 1984 Como que no era Una secuela De Wonder Woman Que era una película En sí misma Y que tú no tenías Que haber visto Wonder Woman La 1 Para ver la de 1984 Empezáis a jugar Con unas ideas Que empezaron A sembrar Un poquito De dudas Esto se ha Unido Estos últimos meses Con la idea De que Warner Bros Está trabajando En una especie De retcon O de reinicio O una idea así De relanzamiento Del universo De DC Entonces se llegó Incluso a decir Por algunos Insiders Lo que pasa Que incluso En el blog No hemos hecho eco Porque yo por lo menos No he encontrado Ninguna fuente Que me inspire confianza Que dicen Que se estaban Produciendo una vuelta Al rodaje De Wonder Woman 1984 Para cambiar Algunas escenas Y romper Respecto A las películas Anteriores Al universo De DC Que había antiguamente Que ya Wonder Woman 1984 Y va a empezar A jugar Con la idea Del retcon Para presentarlo Para el futuro Bueno pues Jenkins ha aclarado El tema Y ha dicho Que no Estamos hablando De una película Que es una secuela De la otra película Lo que pasa Que claro Se sitúa En una década Diferente Y por tanto Tiene un tono Tiene un tono Diferente Tiene un aspecto Diferente Todo el contexto Es diferente Y todo es diferente No tiene nada Que ver Pero que evidentemente Estamos hablando De una secuela Yo creo que eso va También muy en la línea De que Wonder Woman Pues vaya aprendiendo Va a ir creciendo Y vamos a encontrarnos Como también ha dicho Gal Gadot En alguna declaración pasada Que vamos a ver Una Diana Mucho más madura De la que vimos En Wonder Woman De 2018 Si no me equivoco Que no es tan inocente Que no tiene tanta Tanta ingenuidad Y ya va a estar Más formada Y pues va a ser Como un poco más mayor No por decirlo De alguna forma Todo esto se junta Con un montón de imágenes Que ya nos vienen llegando Por medio de las publicaciones Y una de las más interesantonas Pues es este plano Que además veis aquí Aunque ahora Cuando después Lo monte para YouTube Pues iré poniendo las otras Pero bueno Este plano que tenemos Aquí ahora mismo Para la noticia En el que tenemos Aparentemente a Diana Y a Steve Pues en Medio Oriente Al teléfono No sabemos exactamente Qué hacen ahí Porque mucha parte De lo que hemos visto De la película Sobre todo los trailers Se ha visto Pues que está en Estados Unidos En concreto Hay escenas en la propia Casa Blanca Entonces Esto que esté de repente Aquí en Medio Oriente A mí me ha desubicado Un poco Y no sé Cómo pega exactamente Y sobre todo Por qué está el teléfono Y con quién está hablando Pero bueno Resulta interesante Cuanto menos A mí me hace gracia Los continuos Bunny Bennett De Warner Pero ya esta mañana Había leído la noticia De Cómo había dicho Jenkins Creo que Aseguraba que no hacía falta Una continuidad Una misma línea Como era Sino que decía Que cada película Podía tener su propio tono Su propio aspecto Podían ser diferentes Igual que pasa en los cómics Para que no hace falta Crear un universo Para crear un universo Compartido Como por ejemplo El de Marvel Pues que no es necesario Que todo tenga luz Que es igual Sino que cada una Puede tener su propia entidad Yo creo que va por ahí Los tiros Sí Pero el problema Es que entonces No vendas Una secuela De Wonder Woman Que está Luego con Unido con La Liga de la Justicia Que era solo un fracaso Entonces Lo que yo digo Es un caos Que no se aclaran Ni ellos Por eso A ver cómo va Por donde leía Es que claro Si no es un universo Compartido Entonces las referencias Que hagas No tienen sentido Si estás Regrabando Para hacer Un nuevo Reboot De todo tu universo ¿Para qué traes A un personaje Como Steve Trevon Supuestamente Que ya era De otro universo Es absurdo Sobre todo Que diga Que no hace falta Haber visto el anterior Y de repente Traigas a un personaje Como Steve Trevon Que dices tú Bueno vamos a ver Si no tenía que haber visto El anterior Ahora de repente Vamos a ver a Steve Aquí Ese vínculo ahí Evidentemente Te va a faltar algo Porque de repente Cuando lo ve Diana Se va a quedar Supongo Súper sorprendida Y va a decir Este tío que hace aquí Y ahora de repente Lo va a ver Y lo va a agarrar Con cariño Que entiendo que pasará también ¿Por qué? Si no he visto el anterior Pero bueno Me imagino que Espero que no hagan Algo estilo Que hizo Fox Con el motorista Fantasma 2 Cuando te hicieron En la segunda película Contarte lo mismo Que en la primera Pero de otra forma Diferente para decirte No, no Que nosotros somos Independientes de la primera Pero con el mismo actor Y es como Madre mía Es que Es que no Es un despropósito Que me hace gracia Así que voy a esperar Y ya está Yo ya no soy Tomás Hay de Warner Bueno pues El siguiente Quisiera Aplaudir O atacar a Warner Bueno yo quería Agregar esto Pues espero Yo que la película Logre llegar a Su fecha de estreno Ya planea Para agosto Que te digo Sinceramente Yo no me hago tanto No me hago tanto rollo Con las declaraciones De Patty Jenkins Sé que es su Hemos visto secuelas Que son muy distintas A las originales Así que no es tan No está tan complicada La cosa Como parece que ellos Mismos se enrollan Realmente Realmente Solo es una secuela En un diferente Con En un diferente contexto No lo veo tan extremo Como el cambio De motorista Fantasma Que estaba mencionando Jorge hace unos momentos No lo veo tan Extremo en ese caso Porque obviamente Va a ir conectada En lo original Va a ir conectada En lo original En el aspecto De que pues El personaje Y como pues llegó hasta ahí O sea Ahí debe ser El único punto de conexión Solo que ya está En un contexto diferente Yo realmente De la película No tengo muchas expectativas A mí la primera No es a las películas Que más me ha gustado Del universo de Warner Y con esta No tengo tantas expectativas Si veo un problema Que es en el caso Para mí entender De Kristen Wiig Como Chita Kristen Wiig Es una muy buena actriz Pero yo las hace más A la comedia Que quizás A un autograma No sé No la veo a ella Siendo un villano Como Chita Que tiene Tiene su presencia física Tiene sus habilidades Más allá que Utilicen doble CGI Lo que sea Que van a utilizar Pero a ella No la veo No la veo En ese personaje De que la castearon El caso ese No me gustó No me llegó Ese es uno De los problemas Que veo Con respecto A 1984 Yo es que Con esta película Sin ser yo Muy conocedor Del universo De Wonder Woman A mí tampoco Me termina De convencer Wonder Woman La primera Me gustó Pero la vi Quieras que no Muy simple Por lo menos Para mi gusto Lo que pasa es que Visualmente Era muy interesante Porque ver A Wonder Woman Y la presentación Y todo A mí eso sí Me gustó muchísimo Toda la parte de Temicira Y toda la historia A mí sí Me embocó muchísimo Por ahí Pero el tercer acto Para mi gusto Fue demasiado Demasiado previsible Entonces A mí no me No me convenció Por ahí Entonces para esta Ya voy un poco Con eso Y se mezcla Que los villanos Tampoco me terminan De convencer Demasiado Y la temática O por lo menos Lo que ha ido avanzando Pati Jenkins De su idea Con todo el tema De que La década de los 80 Que sí De la codicia De sí De los excesos Y demás Eso tampoco Es un tema Que a mí me termina De convencer Del todo No sé Estoy un poquito Dubitativo También En estas Declaraciones Llega a hablar De que El título De 1984 No es casual Y que Hace referencia Pues a Al clásico libro De George Orwell ¿No? De 1984 Entonces A ver Con qué nos salen Por ahí Porque No sé Esta Esa distopía Pues No me ha convencido Mucho La idea Es decir No sé No sé Cómo encaja Todo Porque Si no me equivoco Ese libro Es el tema De Como Un poco Lo del gran hermano No solo que Es un gran hermano Que nos vigila Todos Que está muy por encima De todo No de Absolutamente todo No es un gran hermano Solo unos cuantos No es un gran hermano De todo el mundo Prácticamente Entonces Eso es lo que me ha dejado A mí descolocado Cómo encaja eso En una película Como 1984 La de Wonder Woman 1984 Cuando leí las declaraciones Me puse a mirar Digo Esto exactamente Cómo pega aquí No me pega nada Con el tema De los excesos A su vez No lo sé No lo he terminado Porque por ejemplo El tema de los excesos Si lo veo Con Maxwell Lord En todo lo que han ido comentando Y demás Digo Ah pues venga Vale sí Me encaja Tú quieres conseguir tus sueños Tú eres ambicioso Tú tienes tus cosas Pero cuando ha dicho Lo de la novela Que no es casual Ese título Que hay una relación Me queda así Digo ¿Y esto qué es? Ahora que mencionas eso Hay un personaje De ese cómics En el universo de ese Que se llama Brother Eye Bueno No es un personaje como tal Es un satélite De inteligencia artificial Que Maxwell Lord Llegó a Llegó a utilizar Para sus fines En los cómics De los años 2000 Bueno de ahí Obviamente Sin tanto Sin tanto de spoilers Bueno Maxwell Lord Trata de adueñarse Esa tecnología Para Para pues Para sus propios fines Y vencer a los A los héroes De la liga de la justicia Maxwell Lord Se supone que En los cómics Tiene habilidades Telepatas Y hace que Bueno Los héroes peleen entre sí Wonder Woman Tenga que Darle la estocada La estocada final Para pues Parar A los demás héroes Y eso Pues es bien Siendo la famosa Viñeta En donde Le Pues le rompe el cuello Casi como Superman Hizo con Soden Man of Steel Quizás pueda ir Por los tiros Pero dudo mucho Que se aproveche Un recurso Un satélite Que en los cómics Recuerdo yo Sabe cómo Acabar con las debilidades De los metahumanos Dentro del universo de C Y bueno Yo con Cheetah Pues estoy Preocupado Es que sinceramente Me da el Me inspira el tipo Es que siento yo Que hemos visto Ese personaje Varias veces Dentro del género Del género Superhéroes De la amiga Que se hace su rival Porque simplemente Fue despreciada Es que Es la misma historia De Aldrich Killian Del acertijo En Batman Forever De Misterio En Amazing Spider-Man Hasta los cuatro Tienen De Electro En Amazing Spider-Man 2 Y pues Tiene la pinta De todo eso Mira Su apariencia física Antes de volverse Cheetah Toda empoderada Y seguramente Con ganas De pues Acá Es que realmente Siento yo Que es el riesgo Que se corre Con ese personaje Yo tengo una Bueno Más que una Tereza Un pensamiento Y es que A raíz de todo esto De que se quiere O han querido Diferenciarse un poco Por lo del reboot El problema De Wonder Woman En 1984 Aparte de los villanos Y toda la confusión Que está montando Con cada declaración Que hacen Es No puedes querer Crear un producto Independiente Que nace Dentro de un universo Compartido Porque ya dentro Naciendo Y perteneciendo A un universo compartido Que ya vemos Que ha fracasado Pues te tienes que Chupar el fracaso O sea Porque un universo Compartido es eso Si fracasa Afecta a todas Las demás Quieras o no Entonces El fracaso Universo compartido De Defe Ha afectado muchísimo A Wonder Woman Y Aquaman Porque aunque hayan sido Unos éxitos Arrastran el fracaso Del universo En el que se desarrollan Ese es el problema Entonces Por más que le intentes Dar un Un aire de No, que esto va a ser Algo diferente Esto va a ser Algo completamente independiente Que las películas de cómics Pueden ser independientes Y no tienen que ser Un mismo tono Pues Es más como intentar Dar la excusa Para decir Estamos intentando Distanciarnos A lo que es el error O el fracaso Del universo Defe Pero es que No puedes alejarte De ello Porque tu personaje Nace precisamente En ese universo Entonces Quieras o no Está dentro de él A mí me parece Que es el problema De Wonder Woman Que no genera hype Porque lo que hay anterior Ha sido tan irregular Que no hay una manera De que te genere hype Porque no sabes Con cuál te va a venir Warner O te va a venir Con una genialidad Como fue la Genialidad Con algo tolerable Como fue la primera O como fue Aquaman O te va a venir Con un desastre De proporciones Como Bandon vs Superman O la Liga de la Justicia Entonces Si no sabes A qué Atenerte Pues no puedes Crearte hype Porque no sabes Con cuál te va a salir Si La verdad es que está Lo que tú dices Porque es que no Si está en el universo compartido Tienes que arrastrar con eso Y es que es lo de siempre Es que no hay más Es que No sé Yo es que Creo que van a esperar Al final A ver qué pasa con Wonder Woman 1984 Que era un poco También yo creo La que están enfilando Como su salvadora Por así decirlo Y que Si esta funciona muy bien Pues consigan entrar En una nueva etapa Porque Realmente De lo anterior Queda esta Y queda Aquaman 2 Aquaman 2 Está también A mucha distancia Todavía Y antes Tienen que llegar Otros estrenos Que tienen que volver A replantearlo todo Porque tenemos también Escuadrón suicida Que es un romper Con respecto a lo anterior Pero también sigo conectado Es decir Se está jugando con muchas ideas Que no Que no gustan Y que sobre todo Descolocan al público No es lo que tú dices O sea que No sé Yo es que estoy Expectante A ver por donde nos salen Y ya está Es que no puedo hacer otra cosa Y bueno Pues seguimos hablando De Amazonas Porque en estas declaraciones También le han preguntado A Jenkins Por unos comentarios Que hizo en el pasado Cuando reveló Que Warner Bros. Estaba desarrollando Una película Centrada en las Amazonas De Temizira Este es otro de esos proyectos De Warner Bros. Que al final No sabemos por qué Lo hacen Es decir Son esos proyectos Que se lanzan Esos proyectos de superhéroes Que de repente Llegan Y dicen Vamos a hacer una película De esto Y dice todo el mundo Pero por qué Vas a hacer una película De eso Si tienes 80.000 cosas Que son más interesantes Bueno no Porque vamos a hacer Una película de esto Bueno vale Me encanta Sí sí así Pues estamos ahí Vale Van a hacer una película De Temizira Pero con estas Declaraciones Que ha dado Jenkins Me queda un poco Más claro el tema Ella dijo Que estaban trabajando En la idea Que ella estaba metida En el tema Y que incluso Pues Geoff Johns Estaba metido También en el tema Porque iban a escribir La historia juntos ¿De dónde sale todo esto? Pues esto realmente Parece que viene De la mente de Jenkins Porque en estas Declaraciones que dice Explica Hay un arco Que tengo en mente Una primera película Wonder Woman Una segunda de Wonder Woman Después una película De las Amazonas Y después una tercera Película de Wonder Woman Es decir Que queda claro Que ella No sé si desde el principio O cuando empezó A hacer la primera Wonder Woman Pero sí cuando hizo Cuando estaba planeando Está de 1984 Si se le encendió La bombilla De alguna forma Para hacer la película Esta Centra la termicina En la que además Ha dejado caer Que Galgato También podría aparecer Aunque no sería La gran protagonista ¿Vale? Si no se centraría En las Amazonas Entonces bueno Es como para decirle A Jenkins Si si tú planeas Pero mira lo bien Que le fue a Snyder ¿Sabes? Que a la mínima Le pegaron la patada En cuanto vieron Que no iba por el camino Eso es que A mí además Me sorprende Porque Tiene esta idea Del arco Pero las propias Galgato Y Yenki Comentaban el año pasado Que todavía le estaban Dando vueltas A la idea De la Wonder Woman 3 Entonces A ver si tiene un arco En mente Pero tampoco está Del todo definido Porque incluso Por entonces Todavía estaban comentando Si querían que Que el Wonder Woman 3 Se centrarse En tiempo actual O si iba a haber Otro salto temporal Pero situándose todavía Antes del tiempo Moderno O presente Por así decirlo Entonces Hay un plan Pero no sé Como de cerrar Actual De una manera Completando Lo que se ve Entre las tres Películas Bueno Continuando con El spin off De las Amazonas No sé si Bueno No sé si ya Llegamos hasta ahí Uno de los medios Uno de los medios De No me acuerdo Si era Deadland O Hollywood Reporter Se estaba aventurando Al concepto De la batalla De las Amazonas Y la Atlántida Como concepto Para el spin off Pero yo eso No lo he leído ¿Qué es lo que decía Entonces ese artículo? Que se estaban aventurando Especular De que el spin off De Wonder Woman Vendría pues Planteando Pues la cara De la rivalidad Entre la Atlántida Y Temisquira Temisquira No sé cómo lo pronuncian Allá Pero acá Lo pronuncian Temisquira O sea Lo que se ve En la historia De Flashpoint Sí Pero ambientada En la antigüedad Y en cierta forma Pues eso le Da un poco De continuidad A lo visto Con Justice League En donde hablaban Que las diferentes Tribus O las diferentes Civilizaciones Llegaban a interactuar O sea No directamente lo mismo Pero sí Que los amazones Eran Las amazonas Eran conscientes De los atlantes Y viceversa Bueno Bueno Pues Vale En Marvel No tenemos casi nada Que decir Porque lo que dicen Ya está cerrado En cambio en DC Es como Especulando Y montando Es como Es como Marvel Te lo da Todo hecho Y DC Te da Las piezas Para que tú Te arme Como te De la gana Mira Podemos incluso Tejer más Porque La película De la fosa Puede ser Que llegue Incluso antes Entonces pueden Presentar la fosa Presentando a las Criaturas de la fosa Y en esta película Es ping-off De las amazonas Veamos cómo Se enfrentan Las criaturas De la fosa Con las amazonas Fíjate tú Pueden estar Tejiendo eso Perfectamente Perfectamente Lo que yo digo Es un Hazte tú la historia Que a lo mejor Incluso aciertas Sí, bueno Me encanta El problema sería Quién serían los protagonistas De estas historias Porque estos spin-offs Claro que no van a tener A los personajes centrales Como los protagonistas Deberán tomar personajes Ya sea O muy secundarios O crear los propios Originales Que bueno En el canon Del DC El canon del DC Yo todavía lo llamo así Aunque pues No tiene No se sabe Cuál es el nombre oficial Se han Se supone pues De que las únicas amazonas Vigentes en la antigüedad Eran pues La madre Wonder Woman La reina hipólita Y pues la general Antíope Pues también Sus dos mentoras En la antigüedad Los atlantes Me consta que No son tan inmortales Como las amazonas Pero ahí deben haber Otros personajes Que pues van a tomar Van a tomar sus roles Que es lo que Es lo máximo Que pues Me llegaría A aventurar Entonces el concepto De la película De cierta forma Creo que Creo que Podría ser Podría ser esa cuestión Realmente Habrá que ver Cómo van surgiendo Primero Y si Llega a cine O se va para El servicio de HBO Max Que también Lo estaban especulando En ese mismo artículo Es que Bueno Es que realmente Ahí va a estar Difícil ver Cómo Surge en el calendario En el calendario De estrenos para ese Porque bueno Ya está Creo que A riesgo De que cambien En cualquier momento Y esté Pues las Las fichas Para verlo Pero bueno Si llega antes De Wonder Woman 3 Pues habrá que ver Si cumple su cometido De desarrollarse bien Lo que más nos preocupa Bueno En Amazonas Bueno Puede ser todavía Amazonas que poner Pero En la fosa ¿A quién vas a poner De protagonista? ¿A quién va a ser El que lleve El peso narrativo De la historia? Los bichos Eso supuestamente Razonar No razonan Entonces ¿A quién vas a poner De protagonista? Yo siempre he visto El caso Antes de pasar La idea A mí he visto Lo que estás contando Yo creo que eso Como dice Álvaro Eso de las Primas de las Amazonas Es un conejo Que se sacaron De la chistera ahí Porque Vivo que cuando Guma le dio dinero Como todos sabemos Y quieren explotar más Ese 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 producto En vez de hacer Tienen una Crearía enorme Personaje Para hacer Como dice Álvaro Y quieren ahí Volver a raspar Con lo mismo En fin Yo eso No entiendo Y con respecto Yo siempre pensé Que el spin-off De The Drench De la fosa Los protagonistas Fueron Personajes creados Específicamente Para esa película Como yo siempre Lo he visto De una manera Del terror Que las criaturas Como no razonan Sea como la amenaza Y por ejemplo A mí siempre me ocurrió Una vacación Que se pierde Y las criaturas Tratando de No sé De hacerse con ella O de Matar a la gente Que se yo Eso es lo que describes Es una película De terror Me parece bien Pero en un universo De fe Que vas a meter Una barca de civiles Que de repente Cualquier fan Cualquier fan A los 15 minutos Va a salir Va a ir a Hollywood Y te va a decir ¿Y esto qué coño Tiene que ver con los superhéroes? ¿Me lo quieres explicar por favor? Yo sí lo he especulado Respecto a la fosa Que llegase a ser O sea Yo imagino ahí Una historia De unos científicos Tratando de investigar Lo que pues hay En esa parte del mar Y pues dando aquí Y pues ahí Lo que puede conectarse Con el universo De ese Son los Famosos laboratorios Star Que es una locación Muy importante En los mitos De ese En todas sus adaptaciones O sea Siento yo Que ese podría ser Podría ser el método Podría ser el método Para conceptualizar Cómo sería la fosa Porque realmente Lo que quieres Ver en esa película Es a Sí bueno Obviamente Si te interesa Claro Es ver a civiles Enfrentándose Pues a Lo imposible Contra Esas bestias Esas bestias Que son pues De Trench Tal y como Nos lo demostraron James Wan En Bueno Bueno Esa es percepción mía Cuando vi Aquaman Realmente La escena La escena De la fosa Está tan Bien elaborada Que te olvidas Por un momento Que Arthur y Mera Son pues Atlantes con poder Realmente ahí Sientes una debilidad Humana En donde Sientes que están En peligro En todo momento O sea Sientes que realmente Ahí no tienen poderes Cuando enfrentan A The Trench Yo realmente La he visto Sí Y más ahora Te digo que Me viene a la mente Underwater No sé si la Underwater No sé si la vieron Que es con Christian Stewart Que tiene un Que se estrenó A principios de este año Que tiene un argumento Más o menos parecido Un grupo de científicos Pero no podemos decir En las fosas Las Marianas Eran unas fosas Y que pasa Tienen un problema Y salen unos monos En fin Pasa algo parecido Realmente Que involucre Civiles Bueno Me parece que Es algo para Para que se vea Una vulnerabilidad En caso De otra Yo siempre lo he visto Con Civiles De otra manera Pudiera ser Que descubriera Algún personaje De los cómics Aquaman No sé Aqualad O alguno De otros Que sale en ese universo Para poder darle No sé Un enlace más Más allá de Star Labs Un enlace Al mismo universo De Aquaman Yo Pero para mí Queda con los científicos Aunque sigue siendo lo mismo Otro conejo De la chistera Pero por lo menos Para mí con los científicos Queda un poco bien A propósito Me quedé con ganas De ver esa película La Le tengo ganas Porque Bueno Principalmente me gustan Ese tipo De películas De terror Claustrofóbico ¿Qué tal está ahí? La película está bastante buena Sí, sí La película está entretenida Los monstruos No son tanto peso Como pensarás Pero sí Está bastante entretenida La película Que se estuvo Hace un buen papel Está bastante Bastante entretenida Pero para verla Tranquila en la casa Especial Bueno Si van por el tema Del terror Ya saben que aquí No tienen por mi parte A un espectador Ya lo sabéis Que yo Para asustarme Me quedo en casa Y listo Y bueno Cerramos el tema De DTC Con otra noticia Bastante interesantona Porque claro Según parece Esto también hay que tratarlo Un poco Como rumor Para la película De Flash Que está en proyecto Que sabemos Que se va a estrenar En 2022 En concreto Es en junio Del 22 Pues parece ser Que el último casting Que ha saltado Apunta a la idea De que vamos a tener Una nueva actriz Para Iris West Ahora aquí mucha gente Se preguntará Pero una nueva actriz Para Iris West ¿Cómo vamos a tener Una nueva actriz Si no ha habido actriz? Bueno la idea Es que en su momento Zack Snyder Pues fichó A Kiersey Clemons Para ser Iris West En la película De Liga de la Justicia De hecho esta mujer Pues llegó A rodar escenas Para la película ¿Qué pasa? Que eso se ha quedado Completamente fuera Fue material eliminado Y vamos Realmente Si no recuerdo mal Creo que eran muy pocas escenas Estamos hablando De una, dos O tres A lo mejor Incluso una era La que la salvamos Y se veían Los poderes de Flash En movimiento ¿No? Como ralentizaba el tiempo Bueno ralentizaba el tiempo No que realmente Él iba más rápido Que el resto de cosas Y bueno Parecía el efecto De que se ralentizaba Y bueno pues La actriz En teoría Seguía vinculada Al proyecto de Flash De esta película En solitario Hasta no hace mucho De hecho en 2018 Así aproximadamente Se seguía comentando Que ella estaba O formaba parte Del proyecto Pero ahora con este casting Se apunta que no Que están buscando Una nueva actriz Y de hecho Se está buscando Una actriz De pues De veintipocos años Para mostrar Una Iris West De aproximadamente Veintitrés años Claro ¿Qué pasa? Que bueno Pues que esta mujer Se queda un poquito Fuera de ese tema ¿No? Kirstie Clemont Tiene ya veintiséis años Todavía no ha que empezar A rodar la película Puede ser que cuando Lo empiecen a rodar Ya tenga veintisiete O ahí Es decir Que ella se queda Un poco fuera Del casting Y también Se han dado Pues una pequeña Descripción Del tipo de Pues de Iris West Que veríamos En esta película Y se la define Pues como una persona Muy inteligente Que siempre está Con el móvil encima Que tiene mucha energía Que trabaja además Para Central Citizen Como una reportera Novata Está ahí un poco Lo que sabemos Más o menos Pero bueno Está en esa línea Una periodista Muy del siglo XXI Y con muchas ganas De aprender Y de cubrir Todas las noticias Que saltan Bueno Realmente Pues la noticia Es esa Que vamos a tener Nueva actriz Aunque realmente Nos quedamos Con ganas De ver Lo que había hecho En su momento Clemos Como Como Iris West En la película De Liga de la Justicia Y nada Ya evidentemente Esto ha hecho Que se empieza A saltar Pues los comentarios De los fans Pues claro A la vista De De esa cierta Pues no sé Como Como definirlo exactamente No sé si Decir Animal Version O No lo sé No sé cómo decirlo Que tiene Muchas veces Los chicos De DC Por las rubias Y por las pelirrojas Y que acaba Convertirlas Pues en personas De color afroamericana Como por ejemplo El caso De la serie De Flash Que tenemos Una Iris West Pues para nada Pelirroja Y de rasgos Caucásicos Pues claro Ya todo el mundo Ha empezado nuevamente Con las bromas De lo que van a hacer Porque de hecho Kiersey Clemon Tampoco era muy El perfil Precisamente De la Iris West De los cómics Que digo Que se parecía Más Tenía un perfil Más que Partial De Candice Patton Que es la Igual De Kierabri La Roberta Si De hecho Si Se parecía Mucho En esa línea Entonces Bueno Pues ahí Está un poco Un poco El tema Nuevamente También ha resucitado El tema De que se están Rompiendo Los vínculos Con Con lo que se hizo En Liga de la Justicia Porque si tampoco Reciclas a la actriz Bueno Pues ahí tienes Otro punto De De desconexión Aunque realmente No lo llegamos a ver En el cine Es decir El espectador Normal No va a notar Esta diferencia No va a ver nada Pero si el fan Más hace ritmo Que va a saber Que se llegó A rodar escenas Con Iris West Y bueno Pues ahí está el tema Para Esto es una anécdota Pero para comprobar La desconexión Que existe Con Con El proyecto De Flash Tengo un amigo Que Una amiga Mejor dicho Que cuando Vio la noticia Vale O sea Ya ni se acordaba La película Y pensaba Que el titular Venía por la serie Que habían Decidido cambiar A la actriz De la serie A Candice Por algún motivo O sea No se acordaba Ni que la película Todavía de Flash Tenía actrices Ni que estaba en producción Ni nada O sea Ese es el nivel De desconexión De algunos fans Con el proyecto Qué dichoso O sea El casting De Aquaman Que logró Sobrevivir A todo este Desastre Con Justice League Sinceramente Es que También ahí estaban William Dafoe Y Amber Heard Pero bueno Volviendo a la cuestión Con Flash Hay que recordar Que el fichaje De Kirsi Fue petición Del entonces Director De Flash En esa época Que se llamaba Rick Famagüeya Rick Famagüey No me acuerdo Cómo va su nombre Que le pidió Zack Snyder Dejar a Kirsi Clemons En el papel De Iris Para que Pues trabajaran Juntos nuevamente Que ese director Ya había trabajado Con esta artista En un par De sus películas Y por eso ahí Se supone pues Por la información Que viene saliendo Del material eliminado De Lía de la Justicia Que bueno Si son pocas escenas En las que Aparece Kirsi Como Iris En la película Teniendo interacciones Con Barry La escena Que bueno Ya vimos que se filtró Desde el estreno De Justice League Que se filtró Desde el estreno De Justice League Cuando Él la salva De un choque Automovilístico Recuerdo Y si no mal recuerdo En esa época Ya por Noviembre de 2017 Al estreno Pues ya se había mencionado Que posiblemente No iba más No iba más Kirsi Clemens Para adelante Como Iris West Mira yo Mira yo acá Es Sinceramente Bueno Creo que Hacen bien En diferenciarse De lo que Sería la serie Tal vez Tal vez El recas Involucre a otra actriz Otra mujer de color Otra Otra chica Para el papel Claro Porque bueno No A diferencia Como todo el mundo Lo está tomando La expectativa Eso que O sea Realmente nada Garantice Que Que Warner Tome a una chica Caucásica Para interpretar Iris West Tomando en cuenta Pues esta Tendencia Que están Usando eso Para esos personajes Nada garantiza Que Por Recastar A Kirsi Clemens Consigan Otra actriz Más adecuada Al perfil Para Iris Bueno Realmente Seamos honestos Los recastos En la saga Para personajes Hasta secundarios Ha sido El pan de cada día De Pues creo De Warner Y de varias otras Franquicias O sea que realmente Ahí pues No No lo veo tan atípico Como sería Más viniendo Un personaje Que nos llegó Al corte teatral De la película Eso sí También hay que recordar Que Justice League Tuvo tres personajes Que iban Para la película De Flash Son pues Barry Allen El Flash De Flash Interpretado por Ezra Miller Kiersey Clemens Como Iris West Y Billy Crudup Que es el Bueno que nosotros Tenemos el recuerdo De él Por Doctor Manhattan En Watchmen Que era Henry Allen En esa película En caso de que Se les hubiese olvidado Supongo que Supongo que sí Esos tres personajes Por ende Iban a terminar En la película De Flash Y bueno Ya sabemos Lo que pasó El camino Todo el cambio De directores Todo el cambio De dirección El que esté O no esté Ezra Realmente Realmente pues Va a ser un milagro Que esta película Arranque filmaciones Más pronto que temprano O sea Sinceramente Como lo estoy viendo Por eso lo llamamos La New Mutants De Warner Yo quisiera Yo quisiera Que la verdad No me molestaría Que si hubiera El recast de Iris West Pero bueno Como que te digo Si en algún momento Pues surja La película El corte original De Liga de la Justicia En cierto momento Pues yo ahí entendería Que se viese Pues Kiersey Clemons Aun cuando Pues ya a futuro Veamos otro Otra nueva actriz Para su personaje Aunque también Soy abierto a pensar Que ojalá Se quede Difícil lo veo O sea Yo también lo veo difícil Cada vez que están rompiendo Con Otros Con los actores Que tienen Con todo lo que hacen Entonces es como Lo que ya teníais Parece que lo estáis destruyendo Y estáis queriendo iros Por otro lado Que es lo que el rumor indica Pero a la vez es como Si tienes que hacer eso No puedes hacerlo a medias No puedes dejar A los actores Que a ti te den la gana Ve a ser Gal Gadot Ve a ser Ramíler Porque a ti te funcionan Ve a ser Jason Momoa Y rebotear a otros Porque eso no funciona así Sí Pero bueno Iris es un personaje Bastante secundario Y era un personaje Bastante secundario En la película original O sea Estoy seguro que Sus escenas No forman ni Cinco minutos A lo que se Ha visto del material Eliminado O sea realmente Ahí si podía entrar El recasting Como pasó con Como pasó con Ay bueno No sé si están pendientes Que en la saga De Harry Potter Este personaje Que era la novia de Ron En la sexta parte En el misterio del príncipe En el príncipe mestizo Era una muchacha Morena En las primeras películas Que siempre era Un personaje de fondo Y pues ya cuando tuvo Tuvo su Bueno su papel Su trama más relevante Pues la cambiaron totalmente Por una chica O sea Ahí siento yo Que podría ser El movimiento También tengo que Harry Potter No es el mejor ejemplo Para coherencia De una saga ¿Sabes? Sí Yo sé que no es El mejor ejemplo Ninguna Cada saga Se ha desempeñado A su manera Y diferente O sea Son por circunstancias Por X motivo Pero o sea Ese tipo de recasting Personajes secundarios Pues es usual Más si te quieres diferenciar De un producto Que te fue destinado A un fracaso Y no puedes Sacar a los personajes Que A los personajes principales Que son Personajes populares Que además son O sea Que hicieron Que en el momento Que fueran lanzar El producto Fueron de los que más sonaron Entonces Estás ahí como Medio camino Como estás comentando O lo haces completo O no lo haces Pero si lo haces completo Pierdes Todos los fans Que se ganaron Aquellos personajes Que fueron Bastante exitosos Por el caso de Ezra Que para mí Uno de los puntos Más altos De De Justin Lee Que no tiene Muchos puntos Altos En el caso De Bueno Gargado Como de Kuma Y Que No sabes Qué hacer Yo creo Que Ese movimiento Es un poco A medias Como dice Estás tratando De limpiar Lo que hay alrededor Pero dejarlo A él Solo Que es el que Puede hablar Más fanático Bueno Bueno Es que no es Un personaje Era un personaje Secundario De por sí O sea Ya cuando hablas De los protagonistas Ahí sí es cuando Pues Torces La boca Diciendo Pero Realmente Ahí Creo que sí Puede haber Una flexibilidad Y eso sí Eso sí Bueno Como sea Ojalá Que Flash La película Pues vaya Avanzando Poco a poco Porque Bueno Ahí voy a Incidir un poco En la cuestión De que realmente Debe hacer lo posible Por diferenciarse De la serie De CW O sea Creo que ahí Uno de los Creo que uno de los puntos Que necesitan Es conseguir un Replantar el personaje De Iris Que bueno Jorge no me va a dejar Mentir que Es uno de los personajes Más amados Entre comillas Por el público O sea O sea En tono irónico Sí Sí Te cambio O sea A mí tampoco Me hubiera sorprendido O sea Como me dijo Mi amiga Y me preguntó En plan de Pero es para la serie Yo Tampoco me sorprendería La verdad Porque No es por eso Pero que no es precisamente Muy querida Candice Patton Ya no sea Por la química Que no tiene Por lo que sea Sí O sea Que conviene ahí Hacer algo Distanciarse ¿No? Sí Conviene ahí Hacer algo diferente Y más que nada Pues Trabajarle ahí O sea Que yo ahí sí veo Veo el motivo Veo un motivo Un motivo fuerte Para pensar en Que el recas Puede hacer algo positivo Ahí Bueno Pues Tras esta especulación Larga Y esta conversación Que habéis mantenido Ahí Eh Interesante Bueno pues Seguimos a la espera Realmente Hemos planteado todo Y Y sabemos que Que ahora también hemos estado Todo un poquito Un poquito en el aire Abierto De hecho también Aunque ha pasado un poco Desapercibido Dicen que finalmente Era una broma También tenemos ese Ese vídeo Que no dejaba muy bien Al actor El Ramírez Que yo tampoco He podido confirmar Mucho más al respecto Y ya se empezaba a dudar De que La película de Flash Sigues adelante De momento Pues ha quedado Completamente Tapado Y Sigue el proyecto Tal y como seguía Entonces Valga la redundancia Sigue como seguía Entonces Bueno pues ahí se queda Y cerramos el noticiario De hoy Pues hablando De animación De DC Y es el tema De los primeros detalles Que nos llegan De la Película animada De Superman Que va a llegar Después de De Justice Ahora no me sale el nombre A ver Apocalypse World Justice League Apocalypse World Exacto De Apocalypse World Que como sabemos Va a cerrar un capítulo O va a cerrar un Episodio O va a cerrar una saga En el universo animado De DC Bueno hay que decir que Por ahí se Llega todo hasta leer Tuits de gente Diciendo que Que el universo de DC Se cancelaba Que el universo de DC Yo no sé lo que le pasaba Que se iba a cerrar Yo no sé Un montón de cosas Realmente lo que va a pasar Es que se Se va a reiniciar Propiamente dicho Justice League Dark Apocalypse World Pues Blaga Va a cerrar Lo que es toda la historia Que hemos tenido Con Darkseid Que es bueno Toda la historia Todo lo que se ha ido sembrando A lo largo de todas las películas Y ahora se queda Se llega a un final Y entramos en una etapa Completamente diferente Que nada tiene que ver Con las películas Que hemos visto antiguamente Esa es la Esa es la idea Que hay detrás De todo esto Entonces Bueno pues en esa línea Ya se han dado Los primeros detalles De esa película Que ya sabíamos Que iba a ser Superman Man of Tomorrow Y que se estrena O mejor dicho Se lanza Este verano En Estados Unidos Bueno Además de La primera imagen Oficial Que muestra Un estilo de animación Completamente diferente Al que habían tenido Las series De Mejor dicho Las películas de animación Hasta ahora Que eran un poco Un rollo más así Brustín Para aclararnos Más clásico De la animación Desde de antaño Bueno pues Junto a eso Se ha dicho Que esta película Nos va a mostrar Lo que son Los primeros días De Kal-El Como Superman Es decir Compaginando sus labores En el Daily Planet En el que será Un simple becario Con el tener que Trabajar como superhéroe Salvando a la ciudad Además de eso Pues ha dado El reparto De voces Que eso como sabemos Pues con el doblaje Lo perdemos un poco Pero eso si nos sirve Para saber Algunos de los personajes Que vamos a tener En la película Y además de Evidentemente a Superman Y de Lois Lane Pues vamos a tener A Lex Luthor No podía faltar Y tenemos también Curiosamente a Lobo Que no sé Que pega ahí Y otro personaje Que se detalla Ese es Parásito O Parasite Bueno No han dado más detalles Sobre la trama Se queda ahí No han querido decir Mucho más Pero bueno Yo sobre todo Traerlo por el tema De esa primera imagen Ese primer formato El estilo de la animación Que a mi para mi gusto No me termina de convencer Hay gente que Que si le gusta A mi no me No me dice mucho No me transmite tanto Yo soy también De la animación tradicional Y era un poco Lo que Lo que venía de ser Pero bueno También entiendo Que se cambie de aire Y seguramente Sea un Un estilo Que cuando se empieza A ver en movimiento Gane Yo por lo menos Quiero pensar que si Que va a ganar por ahí Bueno El estilo El estilo de animación Se parece a una serie De FX Llamada Archer Conozco esta serie Por las imágenes De que he visto En Facebook En Twitter Ojalá Y pues estaba investigando El tipo de animación Que se Que se utiliza Para Ese programa O sea Va más allá Del 2D tradicional Y por eso es que Se ve Se ve Se ve así O sea Se ve más Entre digital Pero no determina Si no totalmente No 3D Una animación 3D Es que realmente Ahí está Ahí está Ese no estilo de animación Lo que pues No se Lo que se desconoce Hasta el momento Es de que vaya a ser La cronología Vaya a estar Inmersa esta película En una cronología Después de la película Justice League Apocalypse War La cual estrena Esta semana Creo que su fecha Estreno es entre Es Que sale oficialmente En digital Sale el El 4 o 5 de mayo Realmente Realmente Ahí Realmente ahí Pues Me llama la atención Como Me gusta a mí Principalmente El personaje Superman Y bueno Ojalá Sea una película Que incorpore Los buenos Elementos De sus historias Orígenes Que creo que Bueno Si algo Se ha distinguido Superman Es porque Cada reinvención En su origen Siempre Es algo novedoso Tanto para los mitos Del personaje Como para Pues De ese cómics En general Es que cada historia De origen Trata Cada historia De origen De Superman O Superman Visto en sus primeros días Trata Trata mucho Tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho peso En como pues Se plantea Y bueno Realmente pues Ando con ganas De que Man of Tomorrow Supere mucho La vara Que dejó Superman Red Zone Para mi gusto A principios de este año Y bueno El reparto de voces Ahí está pues La eterna Rumoreada Para proyectos De DC Alexandra Daddario Que bueno Creo que es una de las favoritas De los fans Para que interpreten Personaje De peso Otro Villano Pues está Zachary Quinto Él Pues Él lo recuerdo Por la serie Héroes De NBC Porque era el villano De esa serie Y también es Spock En Star Trek En las películas De J.J. Abrams La verdad Me gusta mucho Ese actor Si tiene el perfil Su tipo de voz Para ser Lex Luthor Y pues Darren Criss Que él Pues También ha pasado Por el arroverso Según recuerdo yo Va a ser la voz De Superman Respecto a los villanos Lobo y Parásito Pues creo que si Yo si los veo Yo si los veo ahí Debido a que son Han sido rivales Y enemigos de Superman Y pues no los veo Tan complicados Como lo puede ser Un Doomsday Un Brainiac Por eso Creo que deben tener Ese rol dentro De la película Yo realmente vi Me pareció un poco No sé No apresurado Porque yo Tejiendo el universo Desde hace unos Siete años Creo Que Darren terminado Con esta última La segunda Y Dark Porque a mí me gustaba Realmente el universo Y lo O sea Me gusta Y me Todas las películas Me han gustado mucho Sí Me dio sorpresa Que la terminaran Y empezaban A hacer un reinicio Porque para mí Iba bastante bien Encaminado Con respecto a esta película O sea La imagen me pareció Si es una animación Diferente Yo prefiero La animación anterior Espero que Superman no es Mi superior El favorito Realmente a mí No me gusta mucho Porque es muy Perfecto Eso no Para mí Para mí Le resta un poco Entonces Voy a verla Y espero que me Que me impresione Y espero que Como No me pase Como me pasó Con Red Song Que me gustó mucho Y entonces leí la crítica De Diego En el blog Y se me vino pedazos La película En fin Vamos Esperamos que no me pase eso Es que la nueva animación Me parece extraña Me recuerda mucho A la serie esta Netflix Archer Que es como Muy hiperrealista Para la vez ¿No? ¿Sabes? Como intenta Imitar demasiado El realismo Es como Uff No me Es un choque Con lo que veníamos estando Entonces No sé A mí me resulta raro Porque como dice Errol A mí me gustaba La animación Que estaban manteniendo Hasta ahora Este nuevo universo De películas animadas Quizás sea Por la costumbre Claro Quizás sea por la costumbre Quizás sea como dicen Para diferenciarse un poco De que es un nuevo proyecto Un nuevo universo Pues no sé Han cambiado de animación Pero es raro Es un choque raro Yo no creo que sea Yo no creo que sea Parte de una continuidad Del nuevo universo Que se formará Es que Normalmente O sea El pensamiento que se tiene Es como el universo De DC Quien está inspirado En el nuevo 52 Va a dar paso A Revere Que ya es la historia Que desde 2016 Viene siendo pues El eje principal O sea El estilo El tono Principal Del nuevo universo De DC O sea Ahí Yo pienso que va a ser Como en estos casos De que Red Zone Era un universo aparte Man of Tomorrow Va a ser un universo Aparte de una continuidad Ya anclada Como es el universo Desanimado De la cual pues Hice un artículo Hace poco Donde pues detallamos La cronología Del mismo Por si Les gustan Darse una vuelta Por ahí Antes de ver Apocalypse World Que ya pues Se viene Se viene pues Ya estos días Realmente Yo pienso que va a ser Man of Tomorrow Va a ser un universo Propio Va a ser una Una película propia Y eso Pues ya viene siendo Anclado al Al estilo de animación Que están adquiriendo Para ella Bueno Coincido un poco Con lo que hemos comentado No sé ¿Alguien va a hablar? No, no Vale Bueno pues sí Coincido un poco Con lo que Habéis dicho Y bueno No sé Yo creo que se va a comenzar Entonces aquí Una nueva etapa Con este estilo de animación Y a ver si Si funciona Y a ver que nos tienen preparado Bueno y nada más Hasta aquí el noticiario De esta semana Hasta aquí se queda Bueno Antes de cerrar Evidentemente Comentar que mañana Es un día especial Para los fans De Star Wars Porque es 4 de mayo Bueno algunos Pues escucharéis este podcast En diferido Por tanto no será Ya será 4 de mayo O incluso ya habrá pasado 4 de mayo Que como sabemos Pues es el día de Star Wars Por Por el tema ese De May the force May the force be with you Después de que la Que la fuerza te acompañe Y es como Pues suena igual ¿No? Que cuando se dice 4 de mayo en inglés May the force May the force be with you May the force be with you Entonces bueno Pues era un día Que se montaron Se lo sacaron de la manga Los fans Y finalmente Pues se ha hecho oficial Y en España Pues Disney Se ha sumado al carro Y ha aprovechado Para preparar Algunos lanzamientos En Disney Plus España Además de que Y también en Estados Unidos Evidentemente Por primera vez Pues van a poner Todas las películas De Star Wars Porque faltaba el episodio 4 Por el tema de De derechos Finalmente Llega Si perdona Que el que faltaba Era el 9 No el 4 Ah si Ah verdad Que me he rayado Que me he rayado El 4 había problema De derecho Pero no tiene que ver Ahora Eso era otra cosa Faltaba el 9 Y bueno Ya se estrena El mañana Además mañana También se emite El episodio final De Star Wars The Clone Wars De la animación Y además También se estrena La docuserie De De Mandalorian La gran serie Que además Este pasado 1 de mayo Es decir Este viernes Pues llegaba A Disney Plus España El último episodio De la primera temporada Aunque ya pues Muchos lo disfrutaron En su momento Cuando se Pues se proyectó O estuvo disponible En Disney Plus Estados Unidos Vamos En definitiva Un día de Star Wars Para el que hay muchísimo contenido Que hay muchas cosas que ver Yo aún me estoy poniendo Un poco al día Con Clone Wars Porque yo la vi en su día Pero yo ya no me acuerdo De lo que vi En todas las temporadas anteriores Esto ha llegado tan tarde Que a mí ya me ha cogido Que no me acuerdo de nada Entonces me estoy haciendo El resumen rápido Pero bueno Les reconozco Que me está costando un poquito Se me está haciendo de queréis Porque estoy empezando De más Con los primeros episodios De la primera Segunda temporada Y Le faltaba un poco De enjundia ¿No? Sí, sí Le falta Le falta interés al tema Y Bueno Ahí estoy Para mí mejor A partir de las terceras Cuando empiezas ya Claro A ver si A ver si queda ahí Porque no vea Como alguno me lo he visto Por la noche Y casi que he cogido Un poco de sueño Para que no vamos a engañar Sobre todo porque Ya la he visto Entonces claro La veo Y digo Sí, pero es que Un poco ya lo he visto Pero bueno Sobre todo porque me he acordado Es que es lo peor Bueno El caso Que eso Espero que Que los que sois fans De Star Wars Pues paséis Estáis pasando O hayáis pasado En función de cuando lo veáis Escuchéis este podcast Pues un estupendo día De Star Wars Y nada más Hasta aquí el noticiario Como decía Muchísimas gracias a Diego A Jorge Y a Erro Por estar ahí Y acompañarme Una semana más Y evidentemente Pues a todos Los que habéis estado En directo Aquí en Twitch Viendo el El programita Y también Evidentemente a los que nos escucháis En diferido Pues sea por Por Youtube O por Por Spotify Por Apple Podcast O por donde sea Que lo estéis escuchando O iVox también Que es otro de los principales Focos de De interés Y por donde más Los escucháis Muchísimos de vosotros Y bueno Pues hasta aquí Todo Un saludo Muchísimas gracias Y nos seguimos viendo Un saludito Chao Hasta luego Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.